Hola a todos, Novelcrack le trae un nuevo capítulo de esta novela, si le gustan denle un like y si no comenten para saber si seguir subiendo. Esta novela juntos con las otras en el canal no me pertenecen, les pertenecen a sus respectivos autores. Bueno comencemos. Vida Integral de Ocio Capítulo 623 Autor. Mi nombre es Daffei, despreciable. Sonrió cuando escuchó el grito de Asura desde el otro lado. Estúpido. Boom. Con un fuerte ruido, el Alexander de Dune aceleró repentinamente, y en un abrir y cerrar de ojos se acercó a Asura Asura que se retiraba. Al ver una velocidad de arranque tan aterradora, Asura Asura estaba un poco aturdido. ¿Cuánta presión requiere esto? No morirá la gente. Desafortunadamente, su oponente es este monstruo. Lusan, Shenlonguba. Tanian, que estaba emocionado de jugar, gritó el nombre del truco del Super Medio 2 en la cabina. Todos en el centro de mando quedaron atónitos por un momento, Asura miró a Alexander, que estaba saltando alto hacia él con una expresión aturdida, y vio al Mecha Blanco posando en una pose Super Media 2 en el aire, y luego, con un sonido de interrogación de cierre, se precipitó hacia su cuerpo. Este, este caballo es un monstruo. Que no muerto bastardo. Maldito departamento de inteligencia. Vi a Dune sosteniendo un nunchaku para iniciar un combo infinito. Después de un golpe, usa la inercia de la rotación para continuar con el próximo golpe. Asura, el cuerpo de Asura fue golpeado y retirado, y la armadura exterior del cuerpo se hizo añicos más tarde. Fuerte, 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 invencible. Demasiado fuerte. Ja 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 ja, no esperaba encontrarme con un oponente así. Existe tal operación. Incluso el caballero más alto de la mesa redonda del imperio no es tan fuerte como él, ¿verdad? Ja 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 ja. Asura y Asura se ha vuelto loco, y ahora está desesperado. Toda la cabina parpadeaba, y la cabina vibratoria lo mareó. No. Esta es la rigidez legendaria. Sí, Asura Asura ha sido duramente golpeado. No tiene la capacidad de resistir el combo del mecha de control del cuerpo del monstruo como Dune en absoluto. 14. 15. 16. 17. 18. Cacha. Boom. En el último golpe, Dune controló a Alexander para que saltara y pateara el cuerpo rojo que estaba a punto de ser desguazado con una patata circular. Fuera. Boom. Esta vez, el sólido edificio hecho de piedras no pudo resistir el poderoso impacto del cuerpo pateado por Tanyan. En el momento en que el cuerpo rojo de Asura Asura se estrelló contra la pared, la antigua muralla se derrumbó. T-S-K-T-S-K, apúrate y termina la tarea para que puedas besar a la señorita Layla. Tengo que recordarte. Vamos, querido señor Dune, tus habilidades de segunda clase y tu desempeño, aunque el registro ha aturdido a todo el centro de comando, pero hay una máquina aterradora cerca de ti que avanza rápidamente hacia ti, según los comentarios. Esta máquina es muy peligrosa. Si quieres regresa y bésame, luego comienza a actuar. La repentina voz de Layla salió del comunicador, lo que avergonzó a Tanyan P. U, la segunda declaración, ¿qué quieres decir? Lushan Shenlonguba. El rostro de Tanyan se oscureció. Estaba tan emocionado justo ahora que olvidé apagar el comunicador. Esta vez se acabó. La pretenciosa imagen profunda está terminada. En realidad aún no lo sabe. Entre ocio en órbita alta. C.C., Cornelia, Jussie, Milley, Charlie están a punto de morirse de la risa. Las posturas son indecentes, tumbados en el suelo, o tumbados en el sofá, todos tienen sus grandes piernas blancas expuestas y llevan pequeños tirantes en la parte superior del cuerpo. Tanyan usó esa hábil operación de mecha para mostrarles un estilo de lucha de la escuela secundaria. Junto con el nombre del truco de sangre caliente en la escuela secundaria, estas mujeres que originalmente eran frías y animadas pueden ver completamente la esencia de Tanyan. Este chico es completamente un chico de secundaria frío y gracioso. ¿Cuántos años tienes para estar así, no, de ninguna manera? Dun es tan gracioso, me muero de la risa. Ah, 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 tengo que guardar este vídeo. Copia para mí. Yo también lo quiero. Las cinco mujeres cubrieron sus estómagos, las lágrimas brotaban de las comisuras de sus ojos. En ese momento, Cornelia vio el algo, rústico, caballo dorado en la pantalla holográfica. Ella estaba atónita, este, este es el capitán de los caballeros de la rama europea de nuestro santo imperio británia. Esto, ¿qué es esto? Hay tal corrupción. Cuando se trataba de ella, las chicas también miraron la pantalla. Uh, este hombre dorado es realmente terriblemente exagerado, no solo ellos, sino que Tanyan también estaba confundido. El flamante cuerpo dorado, el machete de engranajes de diamantes con una puntuación perfecta. Además, Nima usó piel de serpiente para caminar alrededor de Tanyan, como si nadie pudiera ver la mitad inferior de su caballo. Luego su rostro se oscureció y presionó el canal público con los dientes apretados. Maldita sea, lo que más odio en mi vida es tu pretensión, lo sabes. Oh, ¿no es el legendario no muerto mi Archie? ¿Quién eres tú? Regístrese, mis subordinados. No maten el dedo anular. Dun se burló en el taxi. Yo. Soy tu tío. Irrazonable. La carta, Yugashia Jinige, quien también es el medio hermano de Akide, estalló en ira y de repente activó al jinete dorado. Dun entrecerró los ojos, este Alexander debería estar dos generaciones atrás en términos de la máquina cuando se enfrenta a los adultos. La máquina del oponente es obviamente la máquina de sexta generación, y la UE está dedicada a la jungla, los humedales y los bancos. El grupo de lucha. Alexander también es solo la quinta generación a la quinta generación y media. Ya sea que se trate de movilidad, fuerza o velocidad, este hombre no tiene comparación. Pero no importa, qué tipo de cuerpo depende de qué tipo de conductor tenga. Dun es el hombre que puede usar el cuerpo de quinta generación como el cuerpo de décima generación. Con confianza en su propio cuerpo y tecnología, Shin Yuga Shia Jinige corrió hacia el Alexander de Dun sin esquivarlo en absoluto. El cuchillo de Faisan de engranajes, que era la mitad más alto que el cuerpo entero, cortó a Tanen con un sonido de viento penetrante. Mirando al objetivo, definitivamente no son las extremidades, sino que apuntan directamente a la cabina. Parece que tu confianza en ti mismo ha aumentado mucho después de ganar fuerza, Shin, Yuga, Shia Jinige. De repente, no esperaba que lo reconociera a alguien sin la superficie de la carretera. Oh. Es interesante. Sin embargo, bajo mi cuerpo de tirano local, te detendrás aquí. De verdad, los ojos de Tanen brillaron, y al momento siguiente, Shin, Yuga y Shia Jinige quedaron atónitos. Encontró que Alexander, que había estado parado allí en silencio en la pantalla, de repente desapareció. ¿Cómo podría ser posible algo tan extraño? De hecho, no sabía que, dado que usó el cuerpo del tirano local y la habilidad de Grass, ¿cómo podría Tanen, el tramposo más grande del mundo, no poder colgar? Ya no puede ser feliz con una simple operación de show, solo un tirano local como abrir y abusar de la recarga puede tener placer, ¿no? ¡Cállate! La repentina vibración del cuerpo hizo que Shin, Yuga y Shia Jinige reaccionaran repentinamente desde un estado de aturdimiento. Miró con tristeza el trasero de su centauro, que obviamente estaba abollado por la paliza. Chico, estás cortejando a la muerte. ¿Qué? ¿Me llamas niño? Tanen gritó extrañamente, y luego el cuerpo desapareció nuevamente ante los ojos de Shin, Yuga y Shia Jinige. ¡Bum! 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 Esta vez, el trasero del centauro fue cortado por una gran pieza de armadura pesada. ¿Qué tipo de habilidad es esta? ¡Imposible! ¡Alexander no puede tener este tipo de poder! ¡Es aún más imposible que un conductor se deshaga de mi vigilancia! ¡Oh! ¿Lo has notado? Sonrisa en la cara de Gun. Sin embargo, ¿qué pasa si lo descubres? ShinYuga Shia Jinige finalmente fijó el objetivo nuevamente después de ser atacado dos veces. Miró atentamente al Alexander Blanco. Quería confirmar si el conductor que tenía delante era lo que pensaba. Sin embargo, la habilidad de Dun está destinada a no ser adivinada por él. Shin, Yuga, Shia Jinige, ¿escuché que mataron a los líderes de los otros tres caballeros sagrados? ¿Usurparon el trono a la posición actual? ¿Tengo que decir que tienen algunas habilidades? ¿Por qué, odian el mundo actual? Tanto. Al escuchar el sonido del canal público opuesto, el rostro de ShinYuga Shia Jinige se oscureció. ¿Cómo podría este enemigo saber acerca de tal cosa? Incluso la gente de Britania en Europa, incluso el archiduque, no puede saberlo. Sin embargo, las siguientes palabras hicieron temblar su corazón. Tsk Tsk, la habilidad grass es realmente útil. Es realmente una habilidad voluntaria para decir que la gente morirá. ¿Tú, quién eres? Con un zumbido, Alexander apareció de repente. Del lado del centauro, la bayoneta en sus brazos apuñaló las articulaciones del caballo dorado. Soy yo quien quiere tu vida. Por algún propósito, tengo que matarte. Aunque no tengo ninguna carga para matarte van van van. Dung, que usó sus propias habilidades, era simplemente invencible. Para decirlo sin rodeos, no usó ningún poder particularmente poderoso, solo usó la habilidad dentro de las reglas de este mundo. Por ejemplo, usar el poder mental tan poderoso como el vasto universo para suspender la percepción de Shin, Yuga y Shia Jinige. A los ojos de los forasteros, el tirano local Golden Horse era como un tonto, y fue acuchillado por un Alejandro Blanco que era dos tercios más pequeño que él. Mirando el cuerpo casi destrozado que había sido cortado, Tanen asintió con satisfacción y levantó la suspensión de percepción de Shin, Yuga y Shia Jinige. Mi secreto no debe ser expuesto. Debes, eh. Shin Yuga Shia Jinige, que estaba a punto de presumir de haber matado a Tanen, de repente descubrió que su cabina estaba en llamas, y los cables comenzaron a gotear. Miró la barra de estado frente a él, sus ojos casi no se salen. Mikao. Esto es imposible. Antes de que pudiera terminar de hablar, las medidas de protección en la cabina lo expulsaron directa y a la fuerza. ¡Bum! El cuerpo del tirano local de primer nivel, el señor dorado, fue tambolado por Tanen, quien se vio obligado a cortar melones y vegetales. Shin, Yuga y Shia Jinige estaban atónitos, y había innumerables razones en su corazón. ¿Por qué? ¿Por qué mi cuerpo? No. Debe haber sido esa persona que usó sus habilidades hace un momento. Ya que conoce grass, debe, pensando en ello, una expresión sedienta de sangre apareció en el rostro de Shin, Yuga y Shia Jinige. Sonríe matar al dueño de un grass le da mucha emoción. Sosteniendo el tachi, salió de la cabina. Dado que el enemigo salió, Tanen, naturalmente, lo trataría de manera justa, y también se arrastró lentamente. Cuando Shin, Yuga Shia Jinige vio el rostro de Dunn, frunció el ceño. Esta persona, ya sea de la inteligencia que recolectó él mismo o de la inteligencia del imperio, no tiene registros, es decir, esta persona es un recién llegado que salió de la nada. Vida integral de ocio capítulo 624 Mi nombre es Dazei. El condescendiente ex Shin Yuga Shia Jinige de Dunn se miró el uno al otro. Shin Yuga Shia Jinige, el sucesor del linaje Toyo Samurai. Para liderar a los caballeros Michael, ordenó a su comandante Manfredi que se suicidara, matando a los líderes de los caballeros Uriel y los caballeros Gabriel, mató a la madre adoptiva y a la hermana, cuñado con geas. Tsk Tsk, esta información, las personas que han experimentado vicisitudes de la vida como yo están horrorizadas, ¿qué tan oscuro es tu corazón? Shin Yuga Shia Jinige. Cuando Tan le leyó esto, Shin Yuga Shia Jinige sonrió. ¿Por qué, te sorprendes? Estas personas son solo una carga. No me arrepiento de haberlos matado. Lo único que lamento en mi vida es que no maté a mi hermano. Señor Dunn, ¿me lo puede entregar? ¿Está seguro? Dijo Dunn al trío de Ajit y el Distrito 11 que acababa de aniquilar a esos peces basura. Estoy seguro Dunn miró a Shin Yuga Shia Jinige, que tenía una mirada loca en el rostro de Archie, y asintió. Si pierde, lo siento, puede que tenga que matarlo gracias, señor Dunn. La próxima vez, Dunn se lo dejó a los hermanos. Antes de irse, miró por última vez a Shin Yuga Shia Jinige. Este hombre que odia este mundo, su objetivo es tomar la base del carro de Apolo y usarla para volar la capital de Britania, Pendragon. Pero desafortunadamente, aún murió a manos de la mujer que lo amaba. Pero su deseo no se ve frustrado, porque, un príncipe ingenioso que ha venido a Europa lo ayudará a completar su misión en el futuro. Cuando se puso el sol, Tanen llevó a Sayama Ryu, Kasaka Ayano y Naruse Yukilla, tres niños y niñas, a mirar a Archie, que caminaba lentamente de espaldas al sol poniente. No había sonido. El usurpador Shin Yuga Shia Jinige ya había muerto en la batalla, por lo que todo el poder que representaba a Britania en Europa había regresado una vez más a manos del continente. Al mismo tiempo, también significa que la UE y las Naciones Unidas pronto se desmoronarán. En este momento, para Tanen, capítulo 111. El éxito de esta batalla un año después permitirá que las tropas de la UE y las Naciones Unidas se enfrenten el campo de batalla frontal. Recuperaron una gran cantidad de territorio, pero no sabían el comportamiento estúpido de algunas personas en el poder. Al final, los territorios que aún estaban luchando no solo fueron derrotados por Britania, sino que también perdieron más territorios. Debido al éxito de esta batalla, Laila cumplió su promesa con Duny, al mismo tiempo, realmente vio la situación actual de la UE. Justo cuando Duny y Laila estaban empacando y preparándose para irse, París, la capital de las Naciones Unidas de la UE, fue atacada por terroristas. Una central eléctrica explotó directamente, todo París quedó a oscuras y todas las funciones quedaron básicamente paralizadas. Mirando la figura familiar anunciada en la estación de radio, la comisura de la boca de Tanen evocó una sonrisa. Laila, que estaba empacando su equipaje, se acercó, sosteniendo su ropa en sus manos y preguntando. ¿Tú conoces a esta persona? Tanen se rió entre dientes levemente. Naturalmente que los conozcas, o conocidos. No te preocupes, pronto los conocerás unos días después. El jefe de Laila, amigo de su padre antes de su muerte, lanzó un golpe militar contra los gobernantes de la UE y quería implementar una dictadura militar, pero desafortunadamente, fracasó. Desde entonces, la UE ha comenzado a desintegrarse desde dentro, y Britania ha despachado a Schneider, el resultado es evidente. El castillo en la base de Huecero es como un pueblo fantasma hoy, sin nadie. Conocimiento en esa enorme plaza, se encontraban dos figuras solitarias. Dunn ha ordenado a las personas que solían trabajar aquí donde deberían ir, lo que puede considerarse como el cumplimiento de su sueño para Laila. Estas personas no deberían haber muerto con la UE Naciones Unidas. ¿Dijiste que alguien vendría a recogernos? Sí, solo espera aquí. Pero, este lugar fue diseñado originalmente de acuerdo con el puesto de mando y la base familiar. Los vehículos ordinarios no pueden entrar, Tanen miró a Laila con una mirada divertida. ¿Quién dijo que venían del suelo? Uh, es posible. De repente, los ojos de Laila se abrieron y miró fijamente al gigante que apareció detrás del espacio retorcido en el cielo. El fondo negro como boca de lobo del barco es particularmente discreto en la noche oscura, pero, el misterioso circuito mágico que parpadea de un lado a otro en el cuerpo del barco demuestra su existencia. El ocio, sin el motor activo del santo grial, flotaba silenciosamente en el cielo como una nube, lo que hizo que Laila se sintiera increíble. De su pequeña cabeza, se analizó que con un cuerpo tan grande, si quieres conducir un acorazado así, entonces el sonido debe ser muy fuerte, pero, ¿qué diablos es este superacorazado que aterrizó silenciosamente como una pluma? Esto, ¿cómo es posible? Esto subierte por completo la teoría científica. Dunn tocó la cabeza de Laila. Con una sonrisa, dijo, La fuente de energía del ocio no es la piedra de Sakura ni la energía mecánica, sino, energía mágica. Sí, es posible que no entiendas después de hablar. Todavía estás lejos de contactar con este tipo de cosas. Tal vez, tienes que aprender durante décadas o cientos de años. No estoy seguro de poder vivir tanto tiempo. No te preocupes, hombre, soy un dios que vive en el mundo eterno. El largo río del tiempo también sube y baja bajo mis pies, y el tiempo son sólo los grilletes de la gente común. Los ojos de segunda clase de Tanen hicieron que Laila pusiera los ojos en blanco. Justo cuando Laila todavía estaba sorprendida por el ocio, un sonido nítido de repente salió del bote. Querida, el viaje de EO sigue siendo agradable. Aunque sólo han pasado unos meses. Por la voz de Dunn, se podía decir que fue Milei quien habló. Además, sólo el personaje de Milei como un pequeño demonio se burlaría de Dunn por primera vez. Está, está bien, pero para ser honesto, La UE es realmente aburrida durante la conversación, el puente del barco se abrió lentamente y la escalera mecánica también se extendió. La ayuda del caballero Dunn-Leila recogió su pequeña maleta e hizo un gesto de favor. Después de echar un vistazo profundo al castillo detrás de Laila, sonrió y se embarcó en el comienzo de otra vida suya. El Calentario Imperial 2017. Debido al golpe de estado de la UE, las Naciones Unidas han comenzado a tener problemas internos. Al mismo tiempo, el Imperio Britania, que aprovechó la oportunidad, aceleró su invasión de la UE. En sólo medio año, a principios de 2018 en el Calentario Imperial, toda la UE ya existe sólo de nombre. El poderoso Imperio Sacro Britania ya se ha embarcado en el paso de dominar gradualmente el mundo. Excepto por la Federación Celestial y algunas regiones, el mapa del mundo entero se ha vuelto rojo. En el número pausado. Eres Laila, bienvenida a nuestra gran familia. Soy Mire, Mire Asher. Hola, soy Laila, Laila Marruta. En ese momento, Kenelia se acercó. Soy Cornelia Lee Britania. Al escuchar el apellido de Cornelia, Laila se quedó atónita por un momento, luego sus ojos se abrieron de repente. El apellido es Britania, eso no significa y su Alteza Real y la Reina. Cornelia sonrió. Su Alteza, ya no soy una princesa. Pero sus ojos son del mismo color que los nuestros. Usted, debería ser un noble de Britania también, explicó Dunn. Laila es de hecho los nobles de Britania fueron exiliados a la EU debido a la muerte de su padre y madre. Así que sigue siendo una familia. Dunn hizo un puchero. Ahora es una familia. Charlie empujó a Dunn. HMPH, somos una familia. Hola, soy Charlie. Por favor aconsejame. Soy Eupenia. Laila estaba un poco estupefacta. Esta princesa, ella estaba muy familiarizada con eso. Debido a la zona especial de neón que anunció, se transmitió en vivo en todo el mundo. Miró a Tannen tontamente, y el significado de sus ojos parecía decir, ¿eres muy salvaje? Las dos princesas de Britania se han convertido en tus esposas. Dunn jeje música directa. Es hora de volver después de haber estado fuera tanto tiempo. Por supuesto, puedes hacer lo que quieras. Todavía tengo cosas que hacer, Dunn merece ser Jufie y Cornelia. Debido a sus identidades sensibles, no es adecuado para ellos estar a la vista del Distrito 11 o Britania ahora. Mientras no aparezcan en el escenario, no hay problema con ir a cualquier parte. Creo que este barco es más divertido, especialmente el unicornio. Cornelia miró a Dunn con ojos penetrantes, lo que significa, déjame conducirlo. Dunn se encogió de hombros. Ya que a estas mujeres violentas les gustan los unicornios, juguemos con ellos, de todos modos no podrá usarlos por un tiempo. Además, si no tuviera realmente miedo de estrellar el mundo, todavía necesitaría usar su poder con tanto cuidado. Jufie es igual, está muy interesada en las artesanías del barco y los libros de todo el mundo. Especialmente, el libro de magia. Capítulo 111 El falso calendario imperial del campus 2018. Tanen estaba caminando en este campus familiar, mirando a los estudiantes que pasaban con una sonrisa en su rostro. Desde el momento en que entró en la escuela, su percepción se desarrolló en silencio. Ya sea que se trate de una base de espionaje secreta subterránea o de personas que han sido atacadas por Gras, Dunn puede distinguirlas claramente. Cuando vio que todas las personas que tenían contacto con Lelouch y Nanali habían recibido Gras, Dunn no pudo evitar suspirar. Como se esperaba del emperador de Britania, puede alcanzar este nivel. Y si Ali, naturalmente, escaparon de la calamidad de que les modificaran la memoria, pero Libar y los demás no tuvieron tanta suerte. Luego, Dunn miró hacia el cielo en la concesión. Allí, hay una aeronave en una misión promocional. En secreto, calculó en su corazón que el plan del emperador imperial actual para matar a los dioses casi se ha completado, pero aún falta la última parte del plan, que es encontrar a C.C. Lelouch no sabe nada de C.C. hasta ahora, pero eso no significa que el emperador no lo sepa. Capítulo 625 Vida Tranquila Autor. Mi nombre es Daffei. De hecho, el emperador tuvo un año muy infeliz. Cuando supo que Lelouch había obtenido Gras, se puso muy feliz. Porque esto representa el surgimiento de C.C. nuevamente. Sin embargo, todo el Distrito 11 casi fue derrocado por Lelouch liderado por los Caballeros Negros, y C.C. no volvió a aparecer. Sin embargo, sabía que C.C. aún existía en cierto rincón del Distrito 11, pues charlar con Mariane de vez en cuando era la mejor prueba. Esta vez, decidió usar a Lelouch como cebo para atraer a C.C. Esta es también la razón por la que dejó que Lulushi regresara al Distrito 11. Lelouch, cuya memoria fue manipulada por él, en el mundo que conocía, solo C.C., que firmó un contrato con Lelouch, podía desbloquearlo. Pero él no sabía que había un dios hombre escondido al lado de Lelouch. Lelouch estás aquí otra vez, realmente lo estás persiguiendo. Esta vez, no pienses en escapar. Antes de que Lelouch terminara de hablar, Lulushi se escapó. Doom miró una escena así en el patio de recreo, las comisuras de su boca se torcieron salvajemente. Mikao, Lelouch, ¿estás planeando usar tu fuerza física para luchar contra Lelouch, un soldado de élite? Vicepresidente. Vamos. Sí, detente por mí, Lelouch. Berreta rechinó los dientes en persecución. Cuando Lelouch corrió hacia el campus, Berreta saltó directamente desde el segundo piso. Estás acabado. Lelouch. Tanen estaba junto a la columna en el pasillo con una sonrisa en su rostro, mirando esta escena. Tsk, Tsk, ¿sigue siendo bastante femenino que Berreta sea maestra? Me pregunto si todavía recuerda quién le hizo perder la memoria, Berreta también estaba un poco confundida. No podía recordar en absoluto cómo perdió la memoria. Al principio, solo les pidió a Tanen y Shiali que preguntaran sobre los detalles de Luluxiu, el estudiante, pero al final, ninguno de los dos estuvo de acuerdo, por lo que ella misma lo siguió. En esa batalla, Luluxiu fue derrotado por su zaku y toda la persona quedó atónita. En el momento en que Berreta supo que Lelouch era cero, perdió la memoria. Ella solo sabía que su amnesia era provocada por el hombre, pero no sabía quién era. Desde que recuperó su memoria durante los disturbios negros, ha estado buscando al culpable que le causó amnesia. Es una pena que ella no supiera que el joven pelirrojo que acababa de pasar junto a ella era el que había estado buscando. Yo, Lelouch, entonces. Cuando Lelouch pasó corriendo junto a Tanen, arrojó las llaves del auto. Muchas gracias. Tum. Qué buen hermano. No, tú. Berreta apretó los dientes y miró el auto que Luluxiu conducía, giró la cabeza y miró a Dun. Oiga, señor Berreta, soy un buen estudiante. No descargue la ira de Lelouch conmigo. Dun miró su espalda y se encogió de hombros. Hay que decir aquí que hay otra persona que salió a jugar con Lelouch. Su nombre es Lolo. Después de que Dun regresó de Eub, regresó a la academia, fingiendo ser igual que Libar y otros, y no sabía nada de la existencia de Nanali. Es decir, a los pocos días de su regreso, Lululu apareció en la escuela como el hermano menor de Lelouch. Lululu, como cuerpo experimental de la secta, también acaba de llegar a la escuela, por lo que, naturalmente, no sabía que el personaje del gran jefe Tanen estaba escondido en esta escuela. Para interpretar el papel de su hermano menor, comenzó a tratar con personas que estaban familiarizadas con Lelouch, porque su majestad el emperador ya había modificado la memoria de Nanali en la memoria de Lolo en las memorias de estos compañeros de clase. Con las habilidades de Ator de Tanen que ha vivido durante tantos años, esto no es fácil de capturar. T.S.K. T.S.K., es hora de que Lelouch restaure su memoria. Dun sabía que hoy era el día en que los restos de los caballeros negros lanzaron su último ataque. En la llave que le dio a Lelouch, hubo una oportunidad de restaurar su memoria. Mientras, anhele el poder otra vez. Tales fluctuaciones emocionales desencadenarán un rastro de poder espiritual que Tanen dejó en la llave. Una vez activado, la memoria de Lelouch también se restaurará. Regresando lentamente a su villa, justo cuando se estaba cambiando los zapatos, escuchó a Miley y Charlie quejarse en la sala de estar. Es realmente incómodo. No puedo soportarlo más. ¿Qué debo hacer? No tengo ningún talento como actor. Creo que esto es divertido. Es como la Academia Ashford en un mundo paralelo. Oh oh oh. En comparación con Charlie, que se quejó de ti, Miley se sintió muy interesante, era una la frescura y emoción de conocer la verdad real por ti mismo. No reveles tus secretos, hoy es el día en que Lelouch restaura su memoria ccmiro a Tanen que acababa de entrar en la habitación. ¿Le diste la llave? Ah, ¿no puedo cooperar con los caballeros negros? ¿Cooperación? ¿No dejaste que Laila te consiguiera el plan de batalla esta vez? Sí, esta vez con una aeronave. El plan para dar la bienvenida al regreso de su rey de los caballeros negros fue presentado oficialmente por Laila. Laila también vestía el uniforme de la Academia Ashford, sentada en el sofá. Dun sonrió y se acercó a la pared para encender un cigarrillo. Laila, ¿qué piensas de la vida en el campus como esta? ¿Es divertida? No solo puedes experimentar la vida de un estudiante, sino que también puedes acercarte al centro del mundo. Laila asintió, en comparación con el castillo frío, podrido y aburrido de Eu, es mucho más feliz aquí. Dun entrecerró los ojos. Oye, oye, Laila, ¿quieres ver la ceremonia de regreso del rey demonio? ¿Eh? Dun señaló la torre de Babilonia que estaba en el centro de la concesión. Por favor, apurese, gobernador Calares. Llegaron los enviados de la Federación Celestial. Lo sé. Comparado con esto, ¿cómo es el funcionamiento de la agencia de inteligencia? Sí, ya está en la torre de Babilonia. Exactamente hoy, no sé cómo lo está pensando su majestad. Capítulo 112 Risa como una barra el disturbio negro hace un año, porque los caballeros negros fueron derrotados, pero desapareció. El grupo de expertos de Britania aprovechó la oportunidad para anunciar a todo el Distrito 11 que los caballeros negros habían sido derrotados, sus cuadros habían sido capturados y su líder más importante, que también era el culpable de todo esto, había muerto. Esto hace que los que apoyan a los caballeros negros se desesperen. También fue debido a la derrota de los caballeros negros que la gente del Distrito 11 fue nuevamente oprimida por los gobernantes de Britania. Esta situación se puede ver en todas partes. Por ejemplo, un vendedor ambulante que vende alimentos y bebidas en el centro de la ciudad, si quiere ganar dinero, incluso si Britania o los nobles lo patean, golpean y maltratan, sólo puede asentir y hacer una reverencia, porque debe hacerlo. Se resiste, perderá un trabajo que sigue ganando dinero. Otro ejemplo son los trabajadores en el sitio de construcción. Los trabajadores en el Distrito 11 tienen los salarios más bajos, pero hacen los trabajos más agotadores. Y sufrir el desprecio de Britania. Un país que ha perdido su nombre, bandera y soberanía también vivirá en una situación desesperada. En palabras del Santo Emperador de Britania, este mundo es la ley de los débiles. Todos los seres no son creados iguales. Si quieres convertirte en una persona superior, entonces ten más poder. Pero es su propia fuerza, o poder, o estatus. Dos. Esas personas esperanzadas del Distrito 11 están llenas de dolor por la muerte de Zero. Pero en secreto, todavía hay muchas personas que llaman a Zero el Salvador y llevan sus fotos con ellos. No lo creían, Zero los abandonó. También creen que Zero volverá a aparecer en algún momento. Lelouch y Lolo se saltan la clase y se dirigen a la Torre de Babel. En la villa de la familia Dunn. ¿Ser testigo del regreso del rey demonio? ¿Zero? Preguntó Leila, inclinando la cabeza. Dunn se frotó las cejas. Leila es realmente, una princesa y una mujer joven. En lugar de leer todo tipo de libros de estrategia, comencé a leer todo tipo de libros interesantes de la biblioteca de Leisure. Tal vez, la familia Tan seguirá a Kaguya y Ludovine será otro nerd. Bueno, hoy habrá un espectáculo muy emocionante. También puedes comentarlo después de hablar, Tan entomó a Leila y a los dos y salió. ¿Oye? Milei, Shiali, Cece, ¿por qué no te vas? Milei y Shiali pusieron los ojos en blanco. No nos interesa esa cosa, será mejor que juguemos a las cartas en casa. Unlaila volvió a mirar a Cece. No iré. A primera vista, el diseño fue diseñado por el emperador para encontrarme. No soy tan estúpido, Tan en miro por la comisura de su boca, parece que Cece no es estúpido al principio. Todos. No había otra manera, al final, Dun y Leila tuvieron que irse. Solo toma 10 minutos desde Ashford Academy hasta la Torre de Babel en el centro de la concesión, sin mencionar que Dun conduce un automóvil de 4 ruedas. Leila se sentó en el asiento del copiloto con las ventanillas bajadas y miró la imponente Torre de Babel a un lado. Daniel, ahora el Distrito 11 es realmente el centro del mundo. Dun, por supuesto, sabe a qué se refiere Leila. En medio año, la UE se ha derrumbado. Debido a la fuerte expansión de Britania y los constantes ataques de los caballeros de la Mesa Redonda, el territorio se ha vuelto cada vez menos. Esto también confirmó las palabras de Dun desde un lado, la corrupción interna de la UE y la lucha por el poder hicieron que las Naciones Unidas fueran derrotadas de la noche a la mañana. A diferencia de la UE, también puedes ver que las personas en el Distrito 11 tienen un sentido del honor nacional lo suficientemente fuerte, que es lo mismo que Britania y la Federación Celestial. Pero, también puedes entender que los países débiles no tienen diplomacia. ¿Cierto? Bueno, se puede ver en las dos actitudes de Britania hacia la UE y la Federación Celestial. ¿Por qué la UE es una agresión por la fuerza, mientras que la Federación Celestial está en la mesa de negociaciones? ¿Por qué, la Federación del Cielo es lo suficientemente fuerte? Naturalmente, ¿eh? Comenzará tan pronto. Dun y Leila estaban charlando, y una columna de humo negro ya se elevaba desde el edificio Balumbi. Leila entrecerró los ojos ante las tácticas nacidas de sus propias manos. ¿Revisaste personalmente este plan, estás seguro de que no hay problema? ¿Sabes que esto es una trampa y deja que los caballeros negros lo hagan? Se quejó Leila un poco sobre Dun. No te preocupes, funcionará. Mientras Lerouch desee poder. Vida Integral de Ocio Capítulo 626 Autor. Mi nombre es Daffey. Sus ojos volvieron a la Torre de Babel para planificar el interior. Como Lerouch era tan aburrido, llegó a Lolo a faltar a clase y se fue a la Torre de Babel para empezar a apostar y pasar el tiempo. Pero obviamente era demasiado ingenuo con la amnesia, y se atrevió a pedirles a esos odiosos miembros del inframundo que jugaran al ajedrez. Como resultado, aunque ganó, también tuvo grandes problemas. Es decir, cuando casi lo atrapan, toda la Torre de Babel se estremeció. ¡Bum! ¿Esto y qué diablos es esto? Vi que la aeronave sobre el edificio Barumbi abrió una ventana directamente debajo, y las cuatro ametralladoras dagada pensaron directamente en disparar contra el techo. Inmediatamente después, varias armaduras móviles surgieron de la escotilla que se abrió desde la otra dirección. Mirando de cerca, el líder es una de las cuatro espadas sagradas en las que Tenktang se sentó, y el único que no fue atrapado. Entre los caballeros negros, solo había tres columnas vertebrales de alto nivel que no fueron arrestados. Guren, periodista, científico. Entre ellos, el loto rojo es la conejita que acaba de golpear a Lelouch. Tengo que decir que Red Grotus es simplemente responsable de vender carne, y su figura vestida con un disfraz de conejita es simplemente un error. Es decir, cuando los restos de los caballeros negros comenzaron a atacar el edificio Barumbi, el movimiento del cuarteto. La agencia de inteligencia imperial Britania, que estaba escondida en la academia Ashford, también comenzó a moverse rápidamente. No importa cómo peleen, nuestro objetivo principal es capturar a C.C. Aunque no sabemos dónde está C.C. Pero si queremos salvar a Lelouch, definitivamente aparecerá. Entiende. Servicio de Inteligencia Secreta, Operación Balaya 75 de Balaya, comience. Sí. Su excelencia. Por otro lado, el nuevo gobernador del Distrito 11 finalmente dio la bienvenida a la delegación de la Federación Celestial. El líder era Gawai, uno de los miembros del grupo burocrático de eunucos que en realidad tenía el poder en la Federación de China. Si Dun ve a esta persona, eso es realmente, no quiero quejarme. La Federación Celestial de este tiempo y espacio no se puede comparar con su ciudad natal en absoluto. Eso no es un país en absoluto. ¿Qué diablos es este eunuco que está montando un caballo en el poder? Bienvenido al Distrito 11, su excelencia. Gracias por una bienvenida tan grandiosa. ¿Escuché que Cero está muerto? ¿Cero? No, no, es demasiado tarde para que todos en la Federación Celestial entiendan lo que decimos en Britania. Tres temprano el eunuco respondió con una voz chillona con desdén. Oh. Es tan sencillo, realmente nos sorprendió, su excelencia. Capítulo 113 Necesito fuerza. Cuando los dos bandos se encuentran, especialmente cuando tienen que entrar al Palacio del Gobernador, naturalmente no está permitido portar armas. Dos soldados se acercaron y le dijeron a un apuesto guardia con cabello largo y negro detrás de Gawai. Lo siento, ¿puedes pasarnos las cosas alrededor de tu cintura para que las guardemos? Nuestra seguridad aquí es segura. Ese tipo de antiguo es, estos dos divertidos oficiales en realidad dijeron que este tipo de cuchillo tan era un arma fría, y que simplemente era ignorante y valiente. El guardia con un cuchillo miró, y luego se movió violentamente. Vi que de repente sacó el sable de su cintura y luego cortó dos veces frente a los dos divertidos oficiales con la velocidad del rayo. Luego recibió de nuevo para ponerse de pie de nuevo. Uh, en este momento, todos descubrieron que los dos divertidos cinturones de hebida se cortaron exactamente y los pantalones cayeron directamente. Mikao. Exclamó en secreto el Gobernador del Distrito 11. La voz aguda de Gawai pretendió reprender. Shinke, esto es demasiado aburrido, disculpe mi rudeza, si se dice que podemos entender nuestra Federación Celestial, parece demasiado pronto. Shinke respondió directamente a las palabras que les dio el Gobernador del Distrito 11. No había nada malo, solo una bofetada desnuda en la cara. Esto hizo que el Gobernador del Distrito 11 se quedara mudo para comer coctis, y era difícil saberlo. Pero la otra parte es un invitado después de todo, y también un invitado de la Federación Celestial, que no es menos inferior a su Imperio Britania, este bastardo, el Gobernador del Distrito 11 maldijo para sus adentros. Boom. Sin embargo, en ese momento, la explosión de Barumbita llegó a oídos de todos. ¿H-M-M-M-M? El Gobernador del Distrito 11 miró hacia ese lado con una expresión desconcertada. ¿Qué está pasando aquí? Tienes que saber que acaba de asumir el cargo pronto. No quiero seguir los pasos de los dos anteriores, sus altezas reales antes de tiempo. Dentro de la Torre Barumbi. Carlin, que originalmente era una conejita, agarró a Lelouch y quiso huir, pero no sabía lo que estaba pasando. De repente se cayó. Cuando volvió en sí, Lelouch había sido huido por su hermano menor Loloola. Sin embargo, varias personas presentes no lo vieron. Todas las acciones de Lelouch están bajo la vigilancia de la oficina de inteligencia. Lolo y Luluxiu corrieron al almacén y se escondieron, pero Dios no quería que fueran buenos, así que, Luluxiu se cayó de un piso alto. Lelouch cayó sobre la red colgante y no resultó herido. Sin embargo, cuando vio el cadáver en este lugar, estaba completamente entumecido. Pero... ¿Esto, por qué es esto? ¿Por qué están muertas estas personas? Oh... ¿Hay personas vivas aquí? Olvídalo, no dejes que lo vea. Solo las personas muertas pueden guardar secretos. Personas vestidas con ropa especial. Los soldados uniformados salieron con sus armas en la mano, y las armas de la misma docena de personas apuntaron a Lelouch. Oye. Soy un estudiante de Britania. Jeje, por supuesto que sabemos que eres un estudiante de Britania, y tu nombre no podría ser más claro, Lelouch Lampeyoghi. ¿Por qué ya no tienes valor de uso, Tsk, Tsk, qué desperdicio de nuestro tiempo real monitoreándote? Necesito saber eso. Es porque eres solo un cebo, pero desafortunadamente, el pez no mordió el enzuelo. Parece que eres solo un niño abandonado. ¿Niño abandonado? ¿Me llamas niño abandonado? Lelouch, quien perdió la memoria, era bastante simple, pero cuando escuché que era un niño abandonado, no pude evitar sentirme enojado. ¿Por qué, por qué soy un niño abandonado? ¿Es porque no tengo poder? Lelouch, quien era ingenuo y se derrumbó, ¿soy tan simple? Me mataron aquí sin razón. Si tenía poder, ¡qué broma! Poder. 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 Necesito poder. Si tuviera poder. Poder para escapar de aquí. Poder para competir con el mundo. Lushiu, el oficial del lado opuesto sonrió sombríamente, levantó el brazo y se preparó para dar la orden de disparar. Ya sea que sea un estudiante o algo así, cualquiera que vea nuestra oficina de inteligencia debe morir. En este momento, la llave que Tanen le dio a Lelouch, de repente brilló con una luz azul cielo. Este color es el mismo color que el poder de Laila, que es el significado del poder espiritual de Dunn que se le atribuye. Aunque solo queda este rastro, la hierba, que es tan frágil como el vidrio, simplemente se rompe con un solo golpe. Al mismo tiempo, cuando se encendió la llave, la mente de Lelouch instantáneamente recordó su verdadera memoria. Abrió los ojos de repente. ¿Qué está pasando con este recuerdo? De repente, una voz mecánica apareció en su mente, Poder, ya has ganado poder, pero estabas sellado en una jaula llamada Olvido. Ahora, recuerda. Lelouch Sexto Britania. El verdadero tú. Los ojos de Lelouch bien abiertos, jefe. Lo vio en la memoria. De verdad, así es. Esas ansiedades que me picaron como espinas en la vida, sí, resultaron ser recuerdos falsos. Mirando hacia atrás. Emperador. Suzaku. Dunn. Soy, soy. Soy cero. En el mundo de Lelouch, estos son solo un momento. Cuando volvió a abrir los ojos, se levantó fácilmente del suelo. Antes de ejecutarme, espero que puedas responder a mi pregunta si la incompetencia es mala, entonces la fuerza es justicia. La venganza es mala, y la amistad es justicia. El comandante en el lado opuesto a la esquina de la boca se torció. No hay distinción entre la justicia y el mal en este mundo. Tú, el cebo del fracaso, solo tienes el hecho de la muerte, la sonrisa en el rostro de Lelouch no pudo evitarse. De verdad, entonces deja este hecho lo vi dar unos pasos hacia adelante, parado allí como los pasos de la muerte creados por Dunn. Entonces, el Britán y a Royal debe matar la segunda pose que apareció instantáneamente. Lelouch Vigritania, esta orden, chicos, váyanse al infierno. El comandante de enfrente vio las acciones y palabras de Lelouch, y al instante entró en pánico. Como suboficial de la oficina de inteligencia secreta, por supuesto, conoce la situación real de Grass. Agregue el nombre Lelouch Vigritania. Difícil, no me digas, pero obviamente era demasiado tarde para decirlo. Al momento siguiente, vi a estos soldados y oficiales con sonrisas morbosas en sus rostros. Los movimientos son uniformes y el cañón apunta a sus compañeros. Sí, su alteza. Bang. Bang 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 bang. Fue como el sentido de la vista que Lelouch usó la habilidad hierba por primera vez. Capítulo 114 Tanen y Luluxiu miraron a los soldados que murieron por derecho propio, y Luluxiu mostró una sonrisa loca en su rostro. Poder, su poder ha vuelto. Después de la locura viene la indiferencia. Lelouch tenía una pregunta en su corazón desde el día en que fue rodeado por el mundo construido a partir de falsos recuerdos. Una vida falsa que no concuerda, un tiempo y un espacio que se desvía. Otro pedazo de memoria falsa que fue trasplantada, una vida servil. ¿Pero lo encontró? La verdad lo persigue desde hace unos días. Finalmente se encontró de nuevo. Sí, lo tengo. Vida Integral de Ocio Capítulo 627 Mi nombre es Duffey. Todo el tiempo, no fue él quien tuvo la culpa, sino el mundo. Es decir, al mismo tiempo que la obsesión de Lelouch activó el rastro de voluntad dejado por Tanen en la llave. Dun, que estaba de pie con Laila en un espacio abierto, tenía una brillante sonrisa en su rostro. Ver tu sonrisa tan feliz es porque el plan fue exitoso. Laila tomó el brazo de Dun, apoyó la cabeza en su hombro y preguntó con curiosidad. Así es, tu plan salió bien y Luluxiu despertó. Pero, parece que algo desconocido se mezcló. En la percepción de Dun, los restos originales de los Caballeros Negros fueron eliminados uno por uno. Esta es una copia del cuerpo de Lancelot. Lo que es aún más extraño es que su encuentro con el Mecha de los Caballeros Negros en el camino es simplemente una masacre unilateral. La habilidad de Gras que detiene el tiempo de los cinco sentidos, pero la habilidad de esta persona parece no ser perfecta. ¿Eh? ¿Ha aparecido Gras de nuevo? ¿La habilidad ahora es tan inútil? Laila frunció el ceño con insatisfacción. Faye, infló su mejillas y miró fijamente a Dun. Tanen la miró y no pudo evitar mostrar una sonrisa irónica. Sé de sólo tres personas en este mundo que pueden darle a Gras la habilidad. Uno de ellos es C.C., quien hizo un contrato contigo, y hay un líder actual de la secta llamado VV. En cuanto al último, es el uno que le dio hierba a Inata. Esqueleto misterioso, pero desafortunadamente todavía no sé quién es este esqueleto misterioso. De hecho, estaba bastante desconcertado, el colectivo espiritual, es decir, el dios de este mundo, ya ha dicho que el poder de Gras no es algo que los humanos puedan controlar. ¿Por qué hay tantos? Sin mencionar las habilidades conferidas por personas capaces de code, hay muchos productos defectuosos incluso en la secta. Puede haber algunas debilidades, pero aparentemente no son fatales. Lelouch miró el estilo Guren II y las cuatro espadas sagradas de los caballeros negros que de repente atravesaron el techo del edificio superior y mostraron una sonrisa como un rey demonio. Ya que el mundo se puede cambiar, entonces, déjame cambiarlo. Destruiré el mundo por completo y luego lo recrearé. ¿Te hice esperar, Lord Zero por...? Favor, danos una orden. Mirando a sus leales subordinados frente a él, Lelouch levantó el brazo de nuevo. Bueno, porque soy Zero. El hombre que destruye el mundo y luego crea el mundo. Después, Lelouch tomó el diagrama estructural del edificio de Karen. Ahora tiene un plan para abrirse paso. Luego, ordenó a sus subordinados que hicieran una emboscada con explosivos en su ubicación designada. Después de despedir a sus subordinados, Lelouch comenzó a recordar lo que sucedió después de que lo arrestaron. Es Suzaku. Suzaku lo atrapó frente al emperador. También fue el maldito emperador quien manipuló su memoria. Suzaku. Luluxiu apretó el folleto en su mano, su rostro era un poco horrible. Traición, Suzaku lo traicionó de nuevo. Incluso llevó la cabeza de un amigo a la cima. Simplemente, desvergonzado. Pero Lelouch sabía que él y Suzaku tenían ideas diferentes y no estaban destinados a estar de un lado. Lelouch ni siquiera pensó en, maldita sea, porque ese hombre también tiene grass. ¿Será que, que la peliverde se lo dio? Imposible. Esa mujer ya está muerta, podría ser antes. Eso no está bien, debería haber alguien más. Además, hay otro amigo cercano mío. En este momento, Luluxiu estaba hablando naturalmente de Tanyan, jejeje, jajaja. Mi solo dos amigos. Realmente no hay gente común. Vortex Dunn. Lelouch miró la llave en su mano. Por supuesto que sabía que era este dispositivo el que lo salvó del mundo falso mientras ansiaba poder. No sé, ¿hasta dónde puede hacerlo? Ya que puede desbloquear la hierba del emperador, entonces, es mi habilidad. No, no debería funcionar para él en absoluto. Lelouch de repente pensé en la conversación entre los dos cuando Dunn apareció frente a Cornelia. Dunn ya ha dicho que grass no tiene ningún efecto sobre él, es decir, Dunn realmente no es una persona común. ¿Un espectador? ¿Está en la cima? No. También participó en la batalla, pensó que Tanyan solo estaba mirando, pero Lelouch rechazó este hecho al momento siguiente. A partir de pistas, Lelouch notó que Dunn no solo participó en una batalla, sino también el tono de su discurso. La expresión de Lelouch cambió de repente. Maldita sea, no será tan misterioso, uh, no lo quiero por ahora. Ya que me ayudó a recuperarme, le agradeceré más tarde. Ahora, ¿dónde está Nanali? Eh. Espera, aunque tengo una hermana menor, ¿quién es este hermano menor? Bastardo, es imperdonable reemplazar a Nanali con este hermano menor falso. Pregúntale. Pensando, Lelouch miró el monitor. Ahora Tanyan está en el centro de monitoreo de este edificio, dirigiendo a los últimos miembros de los Caballeros Negros para que realicen sus tareas. Pensó para sí mismo. Incluso si quisiera encontrar a Nanali ahora, no podría hacerlo en absoluto. Los Black Nigs, sus secuaces, se habían derrumbado hacía mucho tiempo, y sin la fuerza del equipo, incluso si tuviera Gras, nada podría lograrse. Lo más importante ahora es, averigua quién le dio la hierba emperador y trae de vuelta a Nanali. Al mismo tiempo. Lolo también está buscando a Lelouch en el edificio. Como persona enviada por la secta, la tarea que recibió fue arrestar a C.C. Y Lelouch era ese cebo. En cuanto al último recordatorio, es, si Lelouch recupera la memoria, entonces, mátalo en el acto. Ahora que ha comenzado a dudar, ya que los Caballeros Negros aparecieron aquí, entonces su objetivo no tiene por qué ser Lelouch. En otras palabras, los Caballeros Negros tenían una gran oportunidad de restaurar la memoria de Lelouch. Después de matar a varios soldados, Lolo cargó hasta el escondite de Lelouch. Lelouch. Infíeme. Cero aquí está, ah. R1. ¿Qué está pasando? R2 va al área E3. Aquí está R2, espera, armadura de pesadilla. ¿Qué? Se fue. Imposible, ah ah. Capítulo 115 Tengo habilidades especiales de demolición. Lelouch frunció el ceño y escuchó la voz en el comunicador, como si todas las personas con las que contactó hubieran muerto. ¿Es este el caso? Imposible, las tácticas son absolutamente imposibles de derrotar a la estrategia, y su Zaku no está allí. Cero. Cero. El enemigo solo tiene una máquina. U, desapareció de nuevo. ¿Qué está pasando? ¿Eh? ¿Desapareció? Una máquina. Luluxiu estaba un poco confundido. En el combate real, siempre habrá varias emergencias. Pero, Karen. ¿Eso se hace allí? Ahora mismo. Lelouch se giró y caminó hacia el mecha que acababa de capturar, y aterrizó en él. Según su juicio, el factor repentino estaba atacando su lugar, y debía llegar el momento. Cero, te protegeré, dijo con firmeza el único subordinado de las cuatro espadas sagradas que no fue atrapado. No es necesario. Mientras terminemos el arreglo, es fundamental, boom. Lelouch fue aboceteado en la cara por la velocidad de la luz otra vez, vi un cuerpo dorado que era 50% similar al Ancelot, abrió desde la puerta del almacén adelante. Cero, me ocuparé de él, retírate primero. No me importa si eres un estudiante o no, pero las palabras de que no puedes abandonar tu auto y quedarte con tu entrenador realmente me conmovieron. También creo que estuviste durante el motín negro hace un año. No es que nos quedemos solos. Así que lo que dijiste no es mentira. Onyue, ¿puedes oírme? Cero será tuyo. Karen, que ha completado su misión, se apresura hacia aquí. Al escuchar las palabras de las cuatro espadas sagradas, ella, gritó emocionada. Sí. Recuerden. Cero es nuestra última esperanza. Después de eso, el general militar leal, facilitó al Woluo para luchar. Pero por más fuerte que sea, como podría ser el oponente de Lolo que tiene un complemento. Debes saber que el Elouch's Grass solo se puede usar cara a cara, y no tiene ninguna función auxiliar en la confrontación del Newgmare Mecha. Pero Lolo es diferente. Su habilidad es de tipo dominio, detiene el tiempo somatosensorial de todas las criaturas en el dominio. Es decir, no importa si está usando un traje de protección química o si está separado por una pared, incluso si está en la cabina del Newgmare Mecha, o bajo la protección del escudo de energía de Avalon, siempre que esté en Lolo-in. El espacio de dominio de Grass, siempre que su poder mental no exceda a Lolo, o tenga gode, o tenga la capacidad de contener a Grass, entonces definitivamente será suspendido por la habilidad de Lolo. En otras palabras, la habilidad de Lolo es básicamente una habilidad de combate, y puede usarse en confrontaciones corporales. Desde este punto de vista, incluso Suzaku, es imposible derrotar a Lolo. Desafortunadamente, Suzaku es el más fuerte en el escenario. Por lo tanto, Lolo no pudo derrotar a Suzaku. Lolo. Cero. Guarda el golpe de Neón. Luego, sacó la espada que podía luchar contra Ludolú, y luego la insertó hacia atrás, el tiempo descartó la articulación de un brazo del Mecha de Ludolú. HMPH, las cuatro espadas sagradas definitivamente no son en vano. Bum. Inmediatamente después, el cuerpo de las cuatro espadas sagradas presionó el botón de autodestrucción. Bum. ¿Eh? Sin embargo, en este momento, Lolo descubrió que el cuerpo de Lolo apareció del otro lado y no fue destruido por la autodestrucción. Es teletransportación otra vez, maldita habilidad. Pero, Budu, el momento por el que luchaste nunca será desperdiciado. Vi a Lolo sacar el pequeño botón omnipotente y presionarlo. BUM. BUM. Edificio fue destruido por explosivos. Esta torre babilónica, que acababa de construirse, también comenzó a derrumbarse lentamente. El gobernador recién nombrado del Distrito 11 había bloqueado hace mucho tiempo la única forma de salir del edificio, y todo el vehículo de comando G, uno estaba bloqueado en la puerta. Pero, bastardo. Estos terroristas en realidad se suicidaron. Esto es un tonto sin cultura. Las docenas de máquinas imperiales que fueron fotografiadas también quedaron atónitas en este momento. Mikao, ¿qué está pasando? Esta vibración, una vibración muy familiar, esto es. Maldita sea, es el elevador de piso de cero, a a a a. Moverse, pero, era demasiado tarde para huir. Fueron lanzados desde un avión de transporte en el aire como podrían escapar de este edificio que había comenzado a colapsar lentamente a un nivel muy alto. ¡Qué broma! Esta fue una oportunidad creada a expensas de una espada sagallada 4. Red Lotus y los otros caballeros negros que se retiraron del suelo miraron esta escena en estado de shock. Como se esperaba de cero, es realmente increíble. Mirando los gráficos del campo de batalla en la pantalla electrónica, Karen se dio cuenta de repente. Resulta que golpeará al enemigo por encima del suelo. Vida Integral de Ocio Capítulo 628 Autor. Mi nombre es Daffey. Una sonrisa maliciosa apareció en la boca del Elouch. No solo eso. El nuevo gobernador del Distrito 11, el error es proteger nuestra ruta de escape. Es simplemente estúpido. No he tratado con ningún gobernador como él. Mirando el cuerpo del edificio que cayó del cielo, el gobernador. Los adultos abrieron la boca y abrieron los ojos. No hace falta describir lo pesado que es un edificio. Con el peso de la caída libre y la aceleración, el vehículo de mando G, uno explotó en un abrir y cerrar de ojos. En cuanto al nuevo gobernador sentado en el auto, jeje. Dun y Laila se quedaron en la distancia viendo esta escena. Dun tenía una sonrisa en su rostro, en cuanto a Laila, ya estaba atónita. Ella no usaría tácticas tan violentas para lidiar con el enemigo, esto, esto es demasiado caprichoso. Está bien, es increíble, es esta la obra maestra de cero, el hombre que conmovió al mundo entero. Hizo un puchero también. Aunque es muy impactante, solo quiero quejarme, cada vez que su gran movimiento es levantar el piso, Laila se volvió para mirar a Tannen con la cara en blanco. ¿Levantar el piso? Sí, por ejemplo, directamente provocando un deslizamiento de tierra, o colocando una bomba de piedra de Sakura líquida desde el fondo del crucero, o levantando todo el piso de la concesión. Él lo ha hecho todo, pero esta vez es el edificio que fue levantado. Laila se quedó completamente sin palabras, y efectivamente, este cero no jugaba a las cartas de acuerdo con la rutina, y era este tipo de comandante el que a menudo lograba grandes logros en el campo de batalla por sorpresa. Lelouch, que estaba sentado en la cabina del Mecha, apoyó la cabeza en una mano y miró su obra maestra. Ja ja, ja ja ja, ja 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 ja. ¿Qué diablos, gobernador Carales? El palacio del gobernador. Los team tanks que siguieron esta estación temblaban por todas partes. Gobernador, el gobernador fue realmente asesinado. ¿Dónde está Lord Cornuay? Señor Cornuay, con el gobernador, en G, 1, ahora me temo, ¿qué pasa con la cadena de mando? Será entregado a los funcionarios del Ministerio del Interior. No se asuste. Lelouch, quien escapó del caparazón en el capítulo 116, simplemente caminó hacia el centro de comando, y Gilford miró. Ante el caos del centro de comando y dijo en voz alta. ¿Es este un momento de caos? Está bajo mi mando temporal, esto no es una toma de poder, lo juro en nombre de su Alteza Real. ¿Eh? Este es, un caballero de su Alteza Real Cornelia. Entonces no hay problema. Ahora. ¿Cómo se ordenó, su Alteza? Pero antes de que Gilford pudiera emitir una orden específica, la gran pantalla en el medio se vio obligada a cambiar de canal. Los caballeros frente a Gilford miraron la gran pantalla detrás de él con expresiones desconcertadas. Eso, eso es, ¿qué pasa? Gilford se dio la vuelta, justo cuando la señal en la pantalla grande se hizo clara. Cuando vio la máscara y el vestido familiares, el jefe abrió la boca. Soy cero. Maldita sea. No era solo Kilgir. Ya sea el Distrito 11 o la propia Britania, o la Federación Celestial, incluidas las Naciones Unidas de la UE. En este momento, las líneas de comunicación de todo el mundo han sido invadidas. En la capital de Britania, Suzaku de Pendragón, de repente vio esta escena, y sus ojos estaban redondos. La gente de la calle, los nobles y otros que conocían cero se sintieron atraídos por cero en la pantalla grande. Dun y Laila también miraron la pantalla no muy lejos. Uh, Tannen, ¿no sigue Lelouch en la escena? Esto, Tannen se rió a carcajadas. Lo sé, uno de los trucos de Lelouch es reproducir un vídeo. ¿Reproducir un vídeo? Bueno, piénsalo detenidamente, el significado de su existencia, Nanali aún se desconoce, el 99% puede estar en manos del emperador. Entonces es absolutamente imposible que Lelouch le haga saber a la gente que ha recuperado su memoria. Ahora puede estar de regreso a la escuela. Si este es el caso, entonces el vídeo en la pantalla debe ser un vídeo, o puede ser una grabación. Es mejor dejar que Karen se ponga una máscara, se vista, tome una grabadora y se quede allí con expresiones o algo así. La explicación de Tannen le dio a Leila un momento de asombro, si la estrategia no respeta las fronteras nacionales, como siempre y cuando pueda engañar a la gente todos los buenos planes. Laila ha ganado mucho conocimiento esta vez. De hecho, estaba detrás de Luluxiu por más de 10,000 vueltas. Vamos, volvamos también, hemos terminado de ver la emoción y tengo que volver a actuar con Lelouch, pero cada vez tengo más ganas. Dun ha explicado durante mucho tiempo el estado actual de la escuela. Por ejemplo, todos olvidaron quién era Nanali. Es solo que Leila no tiene ningún problema en este sentido, porque es una estudiante transferida. Los dos se subieron al auto en su camino de regreso a la escuela. Los vídeos de cero todavía se reproducen en todo el mundo. Gente de neón. Regresé. Dijo, mientras llamaba la atención con la actuación extravagante de la segunda escuela secundaria. Cuando comenzó la declaración de cero, algunas personas estaban atónitas, algunas se regodeaban y otras estaban emocionadas. El camarada reportero se escondía en la confederación del Imperio Celestial, había estado un poco decadente este año, con una barbilla peluda. Pero cuando apareció el vídeo de cero, al instante quedó encantado. Es mi ruta beta. La única persona en el mundo que conoce esta ruta es, ¿realmente todavía estás vivo? Laxata suspiró mientras miraba al reportero occidental con una expresión sin palabras. Si el hermano reportero occidental ha estado decadente este año, Laxata no estará nada infeliz. Porque tiene motivación. Por ejemplo, crear mechas y buques insignia que superen a los misteriosos aviones y misteriosos buques de guerra. Los científicos son generalmente lunáticos y generalmente hacen lo que dicen que hacen. Aunque Laxata no estaba seguro de si lo que había construido podría superar ese misterioso cuerpo y acorazado, también se sentía confiado en sus juguetes. Escucha, Britania. Abre los ojos. Todos los que tienen poder. Yo y las heridas internas. La guerra y la discriminación, predicadas, es la malicia de los fuertes, mira el mundo. Errores continuos, circulación constante la tragedia. Un año después, nada ha cambiado en este mundo. Al ver tal resultado, tengo que resucitar y pararme en este escenario nuevamente. Porque, mientras los fuertes sigan intimidando a los débiles, continuaré resistiendo. Por ejemplo, justo ahora, el estúpido gobernador de Carales, he liberado a Tianfu. Al mismo tiempo que se reproducía este vídeo, Gilford no estaba inactivo, ordenó a sus subordinados que encontraran donde se reproducía este vídeo. Pronto, se encontró la fuente. Señor, la fuente de la señal es el Consulado General de la Federación Celestial. ¿La Federación Celestial? ¿Podría ser que, Cero se haya exiliado? Gilford frunció el ceño. Probablemente también sabía un poco sobre esta batalla. Tenía que saber que en esta batalla alrededor de la Torre de Babel, un total de 150 Newgmarek Nix fueron puestos en el suelo y el cielo. La red envolvente tridimensional, incluso si las moscas se han mantenido, ni siquiera quieren volar. Así que se preguntó, ¿cómo Cero y los restos de los caballeros negros rompieron la red que los rodeaba y por qué no hubo ningún movimiento en absoluto? Es raro. Miró el mapa pensativo, de repente. ¿En qué pensó? Podría ser, llegar a la Federación del Imperio Celestial a través del edificio derrumbado. Eso no es correcto. ¿Se comunicaron con anticipación? ¿Cómo es esto posible? Justo ahora, los enviados de la Dinastía Celestial todavía se estaban reuniendo con el gobernador general, Pendragón, la capital del Sagrado Imperio Britania. Sala de los Caballeros de la Mesa Redonda. La mayoría de los caballeros de la Mesa Redonda se reunieron en esta pequeña sala de estar, estaban de pie, sentados o inclinados, pero todos sus ojos miraban el vídeo en la televisión. Es solo que hay una columna especial entre ellos, una pequeña loli con cabello rosado. No prestó atención a Cero en la televisión en absoluto, pero jugó con la consola de juegos en su mano. Tsk Tsk, no esperaba moverme tan rápido. Su Majestad el Rey del Distrito 11. Cierto, Suzaku Suzaku no respondió a las burlas de su amigo y miró fríamente a Cero en la televisión. Oye, dije Suzaku, Cero no está muerto. Si entonces es un Cero real o un Cero falso. No importa lo que pienses, siempre que entres al Consulado General, siempre es una violación de la ley. Esto causará problemas internacionales. Dado que se llaman a sí mismos Cero, entonces son los prisioneros que mataron a la familia real, ¿verdad? Todavía se desconoce el paradero de la segunda princesa Cornelia y la tercera princesa Eufemia. Aunque una batalla por allá también es muy importante, pero, la pequeña loli de cabello rosado intervino en este momento. No importa donde esté, estará profundamente atascado en el atolladero. Esto también es algo que teme el sagrado Imperio Britania. Tan sabio como el segundo príncipe, Shun Ezel, ya ha llegado a esta etapa, por lo que usa la agresión armada contra la WEI y la comunicación política contra la poderosa Federación Celestial. Capítulo 117 Cara a cara con el Consulado General Federal del Imperio Celestial en el Distrito 11. Shin que miró a la gente de Black Nights y Cero hablando en el escenario en silencio y no pudo evitar admirar. Mientras mataba al gobernador del Distrito 11, pudo determinar la ruta de escape y pudo lograr ambas cosas. Lo más importante fue que llegó con éxito al Consulado General. Tanta sabiduría y coraje, debería ser el mismo Cero. Al mismo tiempo que Shin que, se determinó que este era el mismo Cero, así como Gilford, quien había sido enfrentado varias veces. Este es Cero, es el mismo Cero. Cero en el vídeo aún está en progreso. No sé cuántas personas miraron a este hombre con los dientes rechinando. Entre ellos, la chica de la esquina de la mesa Nina, que se ha refugiado con S. Schneider, es uno de ellos odia a este hombre. Este hombre mató a su único ídolo, la princesa Eupemia. Tuvo que crear Freya, la bomba atónica, para matar a este hombre. Lucharé. Lucharé contra todos aquellos que manejan el poder equivocado. Con ese fin, declaro los Estados Unidos de Neon. Vida integral de ocio capítulo 629 Mi nombre es Daffei. En este momento, aquellos que entienden su significado quedan atónitos. ¿Los terroristas encontraron un país? ¿Estados Unidos? Neon. Preguntó Shin que a Gavai a su lado. ¿Es realmente bueno? ¿No hay nada bueno o malo? ¿Estás insatisfecho con mi decisión? No, no es nada, después de preguntar, Shin que se fue de aquí, y al mismo tiempo tomó una decisión. Es solo que no vio que había un círculo rojo fuera del ojo de Gavai, que obviamente era el resultado de haber sido golpeado por Gras. Entonces, en este momento, la respuesta está lista para salir. ¿Por qué Cero y los Caballeros Negros llegaron al Consulado General de la Federación Celestial sin obstáculos? Por supuesto, eso fue porque Gavai, la principal persona a cargo del Consulado General Federal del Distrito 11 del Imperio Celestial, estaba usando Gras. Cero. Mientras sea para ti. Incluso si, las palabras de Leunuco no fueron escuchadas por otros, en este momento, la atención de todos estaba en cero. A partir de este momento. Esta habitación se convertirá en el primer territorio de los Estados Unidos de Neon. Dun, que conducía, condujo el automóvil por los aires cuando escuchó estas palabras. Soy Kau, Leila rápidamente ayudó a Lhasa a su lado. Ah. ¿Qué estás haciendo? Dun. Estás conduciendo. ¿Puedes dejarte resbalar por favor? Uh, tos, lo siento, es realmente, eso me hizo reír. Ja 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 ja. La boca de Tanen se torció, no solo él, sino también Leila. Quería reírse pero tenía miedo de perder el comportamiento de su princesa, por lo que rápidamente se cubrió la boca, Academia Ashit. La vida de Dun. Ja, ja 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 ja. Me reí de mí, me reí de mí. No. Un gran territorio como una habitación. Este tipo realmente se atreve a decir. Esta, esta alma súper vergonzosa del segundo segundo, ¿no puedes ganar? Es posible que lo haya aprendido de Tanen. No, me duele el estómago de tanto reírme. Milei rodó por la alfombra con indiferencia, mirando su cuerpo contraerse, era obvio que Luluxiu tenía la declaración de libertad es bonita aburrido. Incluso la boca de Charlie se torció salvajemente. En cuanto a C.C., simplemente cerré los ojos y no escuché nada fuera de la ventana, al mismo tiempo, el número pausado escondido en la pista inferior, Lelouch, ¿cómo pudo hacer una declaración tan vergonzosa? Bueno, qué vergüenza. Yucie entrelazó los dedos y se formaron arrugas en su rostro. Yucie, esta es la diferencia entre tú y Lelouch. Desde la perspectiva de los líderes, incluso nosotros no somos adecuados para él, entonces, entonces Lelouch se compara con Tanen. Dun, Cornelia tomó un sorbo de vino tinto. Lelouch es como un emperador loco, calculando todo, manteniendo todo en sus manos y griega. Muy amable. En cuanto a Tanen, me dio la sensación de que se preocupaba por todo menos por las personas que lo rodeaban. Comparando a los dos, Lelouch desde el principio era sólo para su hermana Nanali, queriendo cumplir un pequeño deseo, y al final, tuvo que luchar contra el mundo entero. Y Tanen, sí, y es decir, si también es para sus parientes cumplir un pequeño deseo decentemente, él también, para proteger el amor en su corazón, destruir el mundo y reconstruir el mundo. ¿Los dos de ellos, son el mismo tipo de persona? Punto 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 Dun no sabía la evaluación de Cornelia, si la escuchaba, suspiraría. Después de todo, también ha hecho cosas como salvar el mundo para su amante, para los amigos que lo rodean. Justo cuando Cero anunciaba la fundación del país. Fuera del consulado general federal del Imperio Celestial, llegó un invitado no invitado. Es Lolo. ¿Quién eres? Estoy aquí para matar a Cero Lolo y Shin que se estaban enfrentando. Fue en ese momento cuando sonó su teléfono. ¿Es Lolo? ¿Estás bien? ¿Hermano? Es genial, no he podido contactarte, estoy muy preocupado por ti. Lolo estaba un poco confundido en este momento cuando escuchó que fue la llamada de Lelouch. Esto es imposible. Cero debería estar justo enfrente del consulado general de China, pero ¿qué está pasando con esta llamada telefónica? ¿Esto es Cero falso? ¿Realmente Cero? ¿Es decir, Lelouch no restauró su memoria? Estuvo perdido por un momento. Lolo, estás a salvo. Hermano, ¿dónde estás ahora? ¿De qué estás hablando, Lolo? Claro que estás en la escuela. De verdad y Lelouch estaba a punto de seguir hablando. Fue robado por Beretta. ¿Lolo? Soy yo. Señor Beretta. Lelouch ha regresado a la escuela y la tutoría comenzará a continuación. ¿Regresa pronto también? Sí, ya veo. Cuelgue después de la llamada telefónica, Lelouch miró a Shinke parado frente a él y se volvió para irse. ¿Qué pasa, chico, sigues entrando? No es necesario Ashford Academy, en el salón de baloncesto. Tanen se apoyó en la pared, se cruzó de brazos, miró a Leila, que estaba aplastando a la audiencia, y las comisuras de su boca se torcieron. Como se esperaba de un maestro físico de alto rango, no es tacaño en comparación con Suzaku. Incluso el baloncesto es tan suave. Aunque había estado prestando atención a la actuación de Leila, de hecho estaba mirando tanto a Beretta como a Lelouch con el rabillo del ojo, y sonrió después de ver que Beretta le devolvía el teléfono a Lelouch. Lelouch sonrió y contestó el teléfono, asintió con la cabeza de Beretta y caminó hacia Dunaki. Parado a su lado con naturalidad, dijo. No es Leila, una chica muy agradable. Ah, ¿Lelouch le prestará atención a las chicas? No tiene precedentes. ¿Es tu novia después de todo? ¿Puedes? La chica que hace Stanley que debe ser muy inusual, en todos los sentidos. En todos los sentidos, este es un recordatorio de que Dun ha recuperado la memoria. Dun sonrió levemente. Sí, en todos los sentidos. Parece que estás de buen humor hoy. ¿Cómo está Cornelia? Dijo Lelouch primero. Le está yendo bien ahora, desde que abandonó el nombre Britannia. Cuando estabas en la clase, dijiste que tu sueño era abrir un gran aren y vivir una vida tranquila, porque solo estabas hablando de eso. Ahora parece que me equivoqué, realmente lo hiciste. Dun se encogió de hombros y miró a Beretta. No hables de mí, habla de ti, tu situación actual no es muy buena. Sabes que los oficiales de los caballeros negros que se han separado todavía están en prisión, ¿no tienes miedo de que algunas personas inteligentes tomen sus y tu vida es una amenaza para ti? Tu declaración externa parece estar luchando contra aquellos que usan el poder en desorden, ¿verdad? ¿Eso qué, un socio de la justicia? Una sonrisa maliciosa apareció en la comisura de la boca de Lelouch. Debes saber que solo está hablando, el verdadero propósito es destruir este mundo y crear este mundo nuevamente. Salvar el Distrito 11 es solo incidental, Dun levantó las cejas, Lelouch en realidad le dijo directamente, estaba decidido a hacerlo. Como se esperaba de una persona con las calificaciones de un rey, soy muy optimista acerca de ti. Pero, ¿qué quieres hacer con esta academia como una jaula de pájaros ahora? Tan pronto como Dun mencionó esto, Lelouch rechinó los dientes. No necesito que Dun diga que ya puede imaginar que toda la academia está bajo la supervisión de Beretta y ese falso hermano menor. ¿Ya lo sabes? ¿Cómo era de esperar de Lelouch cuál es el origen de eso Lolo? No digas que no sabes, yo sé que lo sabes Lelouch jugó con la pieza de ajedrez que no sabía cuando llegó. Mirar al campo sin entrecerrar los ojos. Lolo, el emperador te envió a monitorearte, una vez que recuperes la memoria, mátame, eh. Realmente es el estilo del emperador. Pero, ¿no te ayudaré? Sabes que no lo haré. Te interveniré en este tipo de cosas. Pero aún se pueden solucionar algunos pequeños problemas, como ayudarte a controlar a Lolo. Estoy muy agradecido de que puedas ayudarme a restaurar mi memoria. Comparado con Suzaku, eres más confiable. Mirando a Lelouch preparándose para irse, Tanen dijo suavemente. Lelouch, te aconsejo que te ocupes de la escuela por ahora y dejes de lado los asuntos externos. Lelouch hizo una pausa. Gracias mirando su espalda, Dun negó con la cabeza. Tanen acompañó a Leila, que acababa de ducharse y cambiarse de ropa, a la sala del consejo estudiantil y almorzó con Milei y Shiali. Lelouch, ¿por qué eres tan lento? ¿Compraste el vino tinto que trajiste? Por supuesto, siempre he sido bastante confiable en mi trabajo. Al escuchar las palabras de Lelouch, Milei y Shiali hicieron un puchero en secreto, obviamente tú eres el más poco fiable. Sartén. Aceite. Huevos. Salsa Natsundi. Helado italiano. Dun usó su cuchillo de nivel dios para cortar las verduras, mientras las comisuras de su boca se contraían mientras miraba a Milei comandar a Lelouch. Esto es horrible. Lelouch, que acababa de aprender a instruir a la gente para que trabajara, era solo, una pequeña pelea frente a Milei. Míralo ocupado. Oye, Dun, ¿por qué Luluxiu se volvió tan bueno? Charlie y Laila se acercaron y preguntaron con desconfianza. SHH, ¿has olvidado esas cámaras de vigilancia en la escuela? Todas lo están monitoreando y no tienen nada que ver con nosotros. Mientras no revelemos que conocen a Nanali y su identidad, nadie nos prestará atención en todo. Pero Lelouch es diferente ahora, Zero ha aparecido, y la agencia de inteligencia imperial debe saber que el cuerpo real de Zero es él, así que ahora, es natural monitorearlo. Vida Integral de Ocio Capítulo 630 Mi nombre es Daffei, ¿oye? ¿No dijiste que el primer objetivo de la oficina de inteligencia imperial es la hermana CC? Naturalmente, el único que puede ponerse en contacto con CC ahora es Lelouch. Zero más las pistas de CC, es normal que él sea tan cauteloso también, aunque sé que tu sueño es abrir un aren, por favor no lo muestres frente a nosotros, perros solteros. No sé cuándo Lolo entró por la puerta, jugando con el teléfono. En su mano lo llamativo es la cadena de teléfono móvil obviamente femenina en el teléfono móvil. Soy Lolo, ¿por qué regresaste? Es hora de cenar. Muchas gracias. Ludo Ludo sacó la llave de Dun y se la devolvió. Al ver la interacción entre Tannen y Lolo, los ojos de Lelouch brillaron con claridad. Pudo ver que Tannen no perdió la memoria, ni el emperador le lavó el cerebro, es decir, Tannen seguía siendo el mismo Tannen, sabía que era el príncipe del imperio, que era Zero, que conocía a Nanali, y que sabía hace aproximadamente uno año todo. Sé aún más, Lolo reemplazó a Nanali. Pero, Lelouch está muy desconcertado, ¿cómo Tannen hizo todo esto? Es demasiado contradictorio. Como el emperador hizo sus propios tiros, era imposible que Tannen, que se deslizó a través de la red, escapara. Pensando en esto, la respuesta viene a la mente. Tannen es simplemente una existencia por encima del emperador, o el emperador no puede lidiar con Tannen, o incluso, ni siquiera sabía que existía tal persona. El emperador actual es muy distante, para él ahora, además de matar dioses, los asuntos del país son todos asuntos mundanos, y no merecen su atención en absoluto. Y el asunto de la Academia Ashford, no lo entenderá. Después de analizar, miró a Milley, Charlie y Laila nuevamente. Laila, nunca lo ha visto en su memoria real, lo que significa que Laila es realmente una estudiante transferida. De la relación entre ella y Tannen, se puede ver que Tannen se conoció durante este año y ha estado con él. Volver a la escuela juntos. Entonces, la pregunta es, Milley y Charlie, ¿saben sobre Nanali? Después de ponerse en contacto con la relación de Dun con Shia Lee y Milley, y luego analizar la incomodidad que Milley y Shia Lee miraban a Lolo a partir de las pistas, comprendió de inmediato. Efectivamente, Dun, Shia Lee, Milley y Laila conocen a Nanali. De la misma manera, también saben que son cero cosas. Entonces, solo Libar no sabía sobre todo el consejo estudiantil. Pero no importa ahora que se aclaran estas relaciones, toda la escuela necesita erradicar solo a Beretta y Lolo. Usó horas una vez para Beretta, y no hay forma de resolverlo ahora, así que, solo de este falso hermano menor es la operación. Al mismo tiempo, Dun también dijo que puede ayudar a lidiar con Lolo. Mientras Lolo esté controlado con Grass, entonces, toda la escuela será gratis. Incluso puede servir como su base. Pensando en esto, Lelouch sonrió malvadamente. Lelouch. ¿Qué estás haciendo? ¿Estás seguro de que es un huevo frito? A ver. Ahora, todo el mundo está mirando, ¿qué hará a continuación este hombre que agitó al mundo entero? Todos también están pensando, ¿qué hará el Imperio Britania? Debido a que cero ahora está en el Consulado General de la Federación Celestial, es imposible que Britania ingrese, y nadie puede ingresar. Naturalmente armado es imposible. Una vez que ingresa al territorio del Consulado General, no es un problema simple que pueda resolverse. Eso se convertiría en un gran problema internacional. La compensación por algunos intereses financieros sigue siendo buena, pero una vez que se desencadene la guerra entre Britania y la Federación Celestial, no valdrá la pena la pérdida. Debido al crédito de Schneider, aunque Britania y la Federación Celestial coexisten pacíficamente en la superficie, y las dos partes firmaron un contrato de alianza, hay trasfondos en secreto. Ya sea que se trate de Freya, armas nucleares, estudiadas por Schneider, o que la base de la secta Glass se encuentre dentro del territorio de la Federación Celestial, Britania y la Federación Celestial tendrán una guerra en todos los sentidos. Porque el emperador no dejará ir la sede de la secta, y Lelouch, una vez que conozca la base de la secta, entonces, fuera de la sala de la unión de estudiantes. Tannen y Luluxiu estaban acostados en el alféizar de la ventana mirando el campus de abajo, y ocasionalmente se podía escuchar la risa de las chicas desde la sala de unión de estudiantes. Es un campus pacífico jeje, sabes que es falso, Dunle Louch replicó con una mueca. ¿Realmente eres, no sabes qué tipo de personaje soy? Mientras pueda vivir tranquilamente con mis esposas, nunca prestaré atención a cómo es el mundo. Atención a cómo es el mundo. Sí, porque tienes el poder de ignorarlo todo. Pero yo quiero destruir el mundo. Todo esto es por Nanali. Dun miró a Lelouch con una mirada exagerada. Efectivamente, el control de hermanas destruye el mundo. Tannen, ayúdame a atrapar a Lolo. No tengo mucho tiempo que perder en este campus. Nanali está en peligro en cualquier momento y en cualquier lugar. Ya sabes. Que lo atrapen solo consigue tu grass. Pero déjame recordarte que aunque Lolo es un fracaso de la secta, él también tiene grass. Lo sé. Lelouch, que ahora es un loco tuerto de grass, es mucho más poderoso lejos de ser comparable a Lolo, incluso si el poder no es tan fuerte como el de Lolo, grass funcionará. En ese caso, vamos de compras, ¿de acuerdo? Ya sabes, el cumpleaños de la maestra Beretta se acerca pronto. Oh, no hay problema. Dun mostró una sonrisa muy interesada en su rostro. Ya sea Lelouch o Tannen, es obvio que no son personas con bajo coeficiente intelectual, con solo una oración, ambas partes pueden entender lo que significa. Ahora, naturalmente, los dos quieren sacar a las 47 personas que estaban monitoreando a Lelouch en la escuela, y luego deshacerse de ellos después de causar el caos, y volver a la escuela para lidiar con Lolo. Los dos caminaron todo el camino, charlando como siempre con buenos amigos. Al mismo tiempo, Dun también notó a la persona que lo seguía. Es realmente una vigilancia encubierta. Efectivamente, tu nombre hace que estas personas tengan miedo, dijo Lelouch mientras sostenía el vino tinto. Esto es influencia, Dun. Puedes hacer lo mejor que yo con tu fuerza. Desafortunadamente no lo haces. No tengo esa ambición. Tannen extendió sus manos, no tenía interés en conquistar el mundo, destruir el mundo o crear el mundo, y eso no era lo que quería hacer. Como ya hay Lelouch y Suzaku en el mundo, debería ser un espectador, al igual que C.C. Así que ahora, ¿se puede implementar el plan? Dun asintió. Cuando los dos llegaron a la puerta del vestuario, Tannen le guiñó un ojo a Luluxio y le indicó que entrara. Lelouch entendió. De hecho, también estaba desconcertado. ¿Qué medios usó Tannen para enviarlo de regreso a la escuela? No estaba cerca de la escuela y tomaría más de 10 minutos conducir. Como resultado, cuando se paró en medio de la reunión de la oficina de inteligencia secreta de la escuela al momento siguiente, no entendió. ¿Cuál es la habilidad de Dun? ¿Teletransportarse? Posible. Mirándola ahora, no dudó en configurarlo aquí. Oye, ese niño lleva 20 minutos parado allí, ¿por qué desapareció Lelouch? No sé. ¿Se escapó? Rápido. Puede que nos hayan engañado. Bastardos. El monitor dio un paso y corrió hacia el vestuario. Uno de ellos empujó imprudentemente a Tannen, maldiciendo en su boca. Quítate del camino. Tannen miró el hombro que acababa de empujar y, en lugar de enfadarse, se rió. La gente actual es realmente, no sé si vivir o morir. Al ver a los dos correr hacia el vestuario, Tannen también entró y, al mismo tiempo, cerró la puerta. Os explico aquí que este vestidor no es pequeño, con una superficie de más de 10 metros cuadrados, si son menos de 6 personas, es realmente espacioso. Bastardo. Ese tipo ya se escapó. Repórteme, señor. Lelouch fue perdido por nosotros. Basura. Date prisa y contacta a los otros miembros del equipo. Sí. Recuerde, nuestro primer objetivo es capturar a C.C. Entendido. Después de contactarlos, los dos se dieron la vuelta maldiciendo y querían irse, pero cuando miraron hacia arriba, vieron al joven pelirrojo que era una cabeza más alto que ellos. ¿Eh? ¿Quién eres tú? Este chico es el que salió de 860 con Lulux y... ¿Crees que lo hizo? Entiendo. Tannen los escuchó a los dos cantar y reconciliarse, con un sonrisa malvada en su rostro. No digamos que chocaste conmigo hace un momento e incluso comenzaste a regañarme, la conversación entre ustedes ahora es suficiente para matarte y lastimarte 10,000 veces. Ordenado por Vortex Dun Tentousan Realms God Emperor, tú, vete al infierno. Sí, su majestad. Los dos se congelaron por un momento, y luego sacaron sus armas de sus brazos. ¡Bang! Se rió Dun felizmente. No es de extrañar que Lulux y U sea tan adicto a la postura y el lenguaje de la segunda vez en el caballo, Un, se siente bien. Después de que terminó el narcisismo, Tannen estaba a punto de irse, pero cuando vio el cadáver en el suelo, pensó en ello. Pensando, con un movimiento rápido del dedo, una pequeña fluorescencia púrpura cayó repentinamente sobre los dos cuerpos. Al momento siguiente, los cuerpos de los dos se descompusieron como datos digitales y luego, fueron completamente aniquilados en este mundo. Es posible que la gente de la oficina de inteligencia imperial no sepa hasta ahora que dos de sus camaradas han muerto por fingir. Sepa que Ashford Academy no es un buen lugar. En toda la sala de la unión de estudiantes, a excepción de Libar, no hay una persona común. Capítulo 120 La fuerza es la justicia Dún usó su enorme y aterrador poder mental para imitar la postura de Lulux cuando usaba hierba, quedó muy satisfecho con su desempeño. Después de mirar atentamente el vestidor, su figura se convirtió gradualmente en un fantasma y finalmente desapareció por completo. Después de dar vueltas en un círculo tan grande, es natural volver a hacer negocios ahora. Cuando su figura reapareció en el mundo real, ya había llegado a la puerta de la oficina de inteligencia del imperio subterráneo de la Academia Ashford. La puerta estaba abierta, pero en el momento en que llegó aquí, Tanen supo lo que sucedió en la puerta. Lolo apuntaba con una pistola a la cabeza de Lelouch. Tanen no pudo evitar reírse, este es Lelouch volcado en la cuneta. Oye, Lelouch, ¿no es una sorpresa? Recordó la voz de Tanen desde el pasillo vacío, asustando a Lolo. Cuando vio detrás de Tanen que entró por la puerta, su rostro se horrorizó aún más. Tú, Tanen. ¿Cómo puedes estar aquí? Imposible. Tanen se metió las manos en los bolsillos, inclinó la cabeza y sonrió en secreto mientras miraba la expresión horrorizada de Lelouch. ¿Por qué no puedo aparecer aquí? Lelouch miró a Tanen, y el arma en su mano se apretó aún más. Ustedes, los miembros del Consejo Estudiantil, deberían. Lo interrumpió Dun. Vida Integral de Ocio Capítulo 631 Autor. Mi nombre es Duffey. Estás tratando de decir que todos los que conocen las identidades de Nanali y Lelouch deberían haber sido lavados de cerebro por el emperador del rollo de huevo, ¿verdad? Piensas demasiado, y el emperador ni siquiera sabe mi existencia hasta ahora. ¿Cómo es esto posible? Todos los relacionados con Luluxiu deberían haber sido denunciados. Tanen sonrió. ¿En serio? ¿Hemos sido denunciados por mí, Shiali y Milei? Entonces, ¿por qué, no hay ningún comentario? Ludo Ludo estaba confundido por la reacción de Tanen. Él no sabe nada. Debes saber que después de que salió de la secta, fue directamente a la región europea del Imperio Sacrobritania para recoger personalmente a Lelouch y Suzaku que habían perdido la memoria. Cuando llegó a la escuela, Dun, Milei, Shiali y Laila ya habían regresado aquí, y naturalmente no lo sabía la vez anterior. Sin embargo, a juzgar por la información que le dio la Agencia de Inteligencia Imperial, todos en la unión de estudiantes deberían haber tenido sus recuerdos manipulados. De lo contrario, ¿cómo podría haber reemplazado a Nanali? ¿Tú, no te han lavado el cerebro en absoluto? ¿Recuerdas a Nanali? Cuando se mencionó el nombre de Nanali, Lolo parecía un poco loco. Dun se burló dos veces. En el libro original, recordó que Ludo Ludo mató a Shiali con sus propias manos. Pensando que si él no hubiera intervenido, entonces el destino de Shiali, primero fue engañado por Gras y luego asesinado por Lolo. Pensando en esto, no puede esperar a que Lolo muera frente a él. Sin embargo, al final, sacrificó su vida para ayudar a Lelouch, y se podía ver que a Lolo le gusta mucho su vida actual y su hermano. Pensando en esto, Dun tomó una decisión. Ludo Ludo, como monitor enviado por la secta a Lelouch, te expresó un gran pesar. Tu vida es solo una forma de vida con tareas. Pero alguna vez lo has pensado, incluso si completas la tarea, ¿qué obtendrás? Después de completar la tarea, ¿qué te sucederá? ¿No es una vida sin fin como un matón? Hasta la muerte. Tú mismo en la vida que deseas se puede lograr confiando en las tareas. Punto 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 las palabras de Tanen hicieron temblar a Ludo Lú, sí, temblar. Sí, incluso si ha completado la tarea de matar a Lelouch y capturar a C.C., ¿qué puede hacer? Todavía no regresa a la secta, ordenado por el líder de la secta para la próxima misión. Pero ahora es diferente, tiene un hermano y sus amigos están muy entusiasmados con él. Al ver que los ojos de Lolo estaban un poco flojos, Tanen miró a Lelouch y dijo. Ya que estoy aquí, debes saber que Grass, no tiene ningún efecto en mí, ya sea Lelouch es la clase de vista o tu clase de dominio o clase de sentido. No tienes que preguntar, porque nuestros niveles de vida son diferentes, deberías ser capaz de entender la diferencia entre un poseedor de Grass y un poseedor de código. Código. Tú. Imposible. Dún en realidad dijo código. La cara de Ludo Lú cambió repentinamente. Incluso Lelouch también vio a Dún. Conoce a alguien que es dueño de Grass además de él, como Mao, Lolo, el emperador. ¿Pero qué es código? Al ver la expresión desconcertada de Lelouch, Dún le explicó. El titular de Code puede firmar un contrato con otros para dar Grass, como darte el cefe de Grass. Ella es la titular de Code, y Code tiene otra característica de las personas es que son inmortales e inmortales. Son dioses que existen en los intervalos del tiempo. La erosión del tiempo no dejará ningún rastro en ellos. Con la lenta explicación de Tannian, Lelouch esta vez entendió. Al mismo tiempo, también pensó en una cosa, la hierba del emperador fue entregada a otro poseedor del código. Y fue esta persona quien secuestró a Nanali. Pero entonces las palabras de Dún cambiaron. Aunque el nivel de vida de Code es más alto que el de la gente común, no soy un poseedor de Code. ¿Cómo debería decirlo? Mi nivel de vida es mucho más alto que el de un poseedor de Code. Es posible que no entiendas si digo demasiado. Tú solo necesito saber que cualquier habilidad en este mundo no tiene efecto sobre mí, siempre y cuando no haya un poder más allá de mi nivel, entonces, ¿entiendes? Esta vez Lolo estaba completamente estupefacto, Tannin dijo qué significa. El significado le dice que no juegue un truco llamado grass frente a él, no está interesado. Después del susto inicial, Lolo también se calmó, después de todo, era un excelente asesino de la secta. Tú, ya que tienes un poder tan poderoso, ¿por qué sigues escondiéndote en la Academia Ashford? Dún sacó un paquete de cigarrillos de su bolsillo, lo encendió y tomó un sorbo. Porque no tengo la gran idea de Lelouch, ¿sabes Lolo? Solo quiero proteger a las personas que me rodean y vivir una vida tranquila con las personas que me rodean, es bueno, en cuanto a la destrucción del mundo o algo así, tiene algo que ver conmigo. No, ¿sabes por qué? Tanto Lolo como Lelouch miraron a Tannin, y Tannin no obtuvo una respuesta de los ojos de Lolo. En cuanto a Lelouch, él ya lo sabía. La respuesta. Así es, es porque soy fuerte. Muy fuerte. Tengo el poder para proteger a las personas que quiero proteger. Con el poder, puedo hacer lo que quiera. No es más que son solo hormigas. Si quiero destruir el Imperio Britania, solo necesito enganchar mis dedos. El capítulo 121 persuade a Lelouch, Lolo y los dos en este momento, toda su atención se dirige hacia Dún. Aunque ahora viste el mismo uniforme de la Academia Ashford que ellos, con un cigarrillo entre los dedos índice y medio, y el cuello torcido de una manera completamente antiestética, aún pueden ver que Dún tiene una especie de aura en su cuerpo, que es el aura dominante que solo usarán aquellos que reinan en la cima del universo. ¿Debido a qué? Porque Dún tiene poder. Eso es lo que hace el poder. Ya sea que quieras destruir el mundo, salvarlo o proteger a las personas que amas, todos necesitan una palabra crucial, poder. Lelouch, debes entender que la fuerza, solo la fuerza es la base para pacificar el mundo atribulado. En cuanto a ti, Lolo, esta vida es la más adecuada para ti, no es así. En cuanto a la tarea. Todavía tienes miedo de VV. ¿Sabes siquiera el nombre del líder? Lelouch susurró. ¿VV? Es este el que le dio al emperador y secuestró a Nanali. Sé, si quiero salvar a Lelouch, el arma en tu mano y tu habilidad no tienen ningún efecto en mis ojos. Ludo Ludo luchó, pero al ver los ojos sinceros de Lelouch y Tanyan, finalmente, sus brazos se suavizaron y bajó lentamente. El arma que estaba en la cabeza de Lelouch. Dún levantó la mano, sonrió y aplaudió. Felicidades, Lolo, de ahora en adelante, ya tienes el futuro. No tienes que vivir en el pasado, ahora, porque, tú elegiste el futuro. Mirando la sonrisa sincera de Tanyan, el rostro tenso de Lolo estaba tranquilo. Abajo espero que mi elección no sea incorrecta. Lelouch se dio la vuelta y lo miró. Créeme Lolo, terminaré todo. Incluso tu futuro. Al mismo tiempo. El Consulado General Federal de China en el Distrito 11. ¿Por qué estás de acuerdo con la existencia de los Estados Unidos de Neón? Shin que se enfrentó al Eunucho Gawai cara a cara. Debes saber que actuamos de manera arbitraria sin la aprobación de la ciudad prohibida. Esto es obviamente un comportamiento ultra vives. Ya seas un ministro o no, tu comportamiento es imperdonable. Incluso si quieres usar cero, no, no importa lo que hagas, intenta. En este momento, el Eunucho Gawai, quien fue golpeado por Gras, interrumpió repentinamente el momento estelar. Cállate. ¿Cómo podemos decir que usamos cero? Cero es nuestra forma de felicidad. La cara de Shin que cambió. ¿Cuál es la intención imperial de su Alteza Real? El Eunucho Gawai sonrió con desdén. ¿Su Alteza Real? En comparación con esa pequeña marioneta inútil, por supuesto, elige cero, ¿vale la pena pensarlo? Cero es la ley absoluta que nos hace felices. Idiota. Maldita sea, traidora. Shin que de repente tomó un paso adelante y desenvainó su espada al instante. Pasó una luz fría, y al momento siguiente piqué la cabeza de Gawai y volaba alto, y un sinnúmero de suciedad salió de su cuello con un cuchillo. Un. Shin que mató al Eunucho controlado por Gras con un cuchillo, y luego llegó a la habitación de Karen y los cuadros. Ahora, el cónsul general de la Federación Celestial ha aprobado el neón de los Estados Unidos. Sí, esto es realmente genial. Tan pronto como dijo esto, Shin que entró. Lo siento, ese señor acaba de fallecer, o tus caballeros negros eligieron ser destruidos aquí. La repentina y explosiva noticia hizo que una especie de cuadro se quedara un poco estupefacto. ¿No significa esto que la Federación Celestial no ha reconocido a sus caballeros negros en absoluto? Además, tras la muerte del cónsul general, los caballeros negros, deben asumir la responsabilidad. ¿Quieres decirle al público que el señor murió durante la batalla con nuestros caballeros negros? Así es, eso es lo que significa, respondió Shin que con calma. Esta vez, incluso los caballeros negros y Lelouch pueden no haber pensado que activaron un fusible inesperado, es decir, bajo el liderazgo de Shin que, la Federación Celestial castigará a los eunucos que encarcelan al emperador y toman el poder y la corrupción. Una copa. No sé si esto es una ambición elevada o una ambición vulgar. Del personaje de Shin que, debería ser, no debería ser ninguno de los dos. Academia Ashit. El propio Lolo se quedó en la sala de conferencias de la Oficina de Inteligencia del Imperio Subterráneo, mientras que Tannen y Lelouch se fueron juntos. Dos personas salieron de la biblioteca de arriba y caminaron por el pasillo. Oye. Tannen, Lelouch. Ven y mira esta noticia. Tan pronto como caminó hacia la puerta de la sala de la Unión de Estudiantes, escuchó el grito de Milley. Antes de entrar en la sala del Consejo Estudiantil, escuché la voz de Kilford. Kilford y los caballeros negros que están a punto de ser ejecutados ya están en la televisión. Al mismo tiempo, pon condiciones y deja que Cero tenga un duelo uno contra uno. Él lo avala con su carácter caballeresco. Al escuchar esto, Lelouch corrió rápidamente, pero de un vistazo, casi se muerde el labio. Teng Tan, Fan Yao, Yu Chen, etc., estos ex cuadros de los caballeros negros estaban todos atados a la plataforma de ejecución. Y solo le quedaban 24 horas. Mientras Xia Li y Milley discutían sobre personas, Lelouch le dio a Tan en una mirada críptica y entendió claramente, ¿sabe él sobre este asunto? Dun se encogió de hombros, indicando que él tampoco lo sabía. No sé si Cero aparecerá mañana, estoy deseando que llegue. Le dijo Milley a Lelouch con una sonrisa, ya señalando. Lelouch, naturalmente, aprendió de Dun que en esta sala, él mismo, Dun, Milley, Xia Li y Laila tenían un total de 5 personas, y todos conocían su verdadera identidad. Aunque sabían, no lo dijeron cara a cara, lo cual lo conmovió mucho, después de todo, saber y hablar son obviamente diferentes. Lelouch, vayamos a casa a cenar primero, adiós. Tan en les hizo señas a las tres chicas, indicando que era hora de irse a casa. Las tres chicas le sonrieron a Lelouch, luego conversaron con Tan en y se fueron. Lelouch miró las espaldas de los cuatro y apretó las manos con fuerza. Tan en lo ha ayudado a despejar todos los obstáculos. Ahora que la escuela es su base, y el loro más peligroso a su alrededor ha sido resuelto, entonces la plataforma de ejecución frente a él es pan comido. ¿Quién es él? Lelouch. Cero. El hombre que destruyó el mundo y creó el mundo. La vida de Dun. Justo después de doblar la entrada, los cuatro vieron a C.C. tirado allí sin ninguna imagen, entrecerrando los ojos ante la transmisión en vivo en la televisión. T.S.K. T.S.K., C.C., ¿también estás prestando atención a este asunto? Miró a Tan en. Lo que escuché no fue respondido. ¿Ayudaste a Lelouch a despejar los obstáculos de la escuela? ¿Quién nos hizo amigos? Ustedes dos hablan primero, yo cocinaré. Mirando el ritmo rápido de Tan en, era obvio que él ahora está de muy buen humor. De la misma manera, todo se ha arreglado, y Lelouch, que se sienta en el mecha Nygmarek Nyg, también está de muy buen humor. Capítulo 122, Área 11 Llamativo La luna brillante desapareció gradualmente, el cielo se iluminó lentamente y el sol mostró un rayo de luz desde la costa este. Vida integral de ocio Capítulo 632 Autor Mi nombre es Duffy El tiempo pasó rápidamente, y en un abrir y cerrar de ojos, era casi la hora de la ejecución. Fuera del territorio del Consulado General Federal de China en el Distrito 11, una fila de prisioneros vestidos con ropa de restricción fueron atados al auto del prisionero. Eran los cuadros de los famosos caballeros negros en el Distrito 11. Debido a la última batalla de la concesión, los disturbios negros fracasaron y Zero desapareció, paralizando todo su sistema de mando. Además de estos vehículos de ejecución, también hay una transmisión en vivo de este helicóptero en el cielo. Docenas de Nygmarrer Riders se alinearon frente al Consulado General del Imperio Celestial y se manifestaron contra Zero, que parecía estar escondido en el Consulado General. Debido a que sólo unas pocas personas saben que Zero no está en el Consulado General, las cámaras, incluida la transmisión en vivo, siempre han estado orientadas hacia el Consulado. Estimados espectadores, la ejecución de los terroristas que una vez afirmaron ser los caballeros negros y causaron el caos en el Distrito 11 está a punto de comenzar. ¿Aparecerá Zero en la escena de la ejecución de sus subordinados? La cantidad de personas que llegaron a la escena fue innumerable. Entonces la gente adora a Zero como un dios. Rezaron para que la aparición de Lord Zero salvara las vidas de aquellos que lucharon por el futuro del Distrito 11. Doom, Milley, Charlie, Laila y CC se reunieron en la gran sala de estar y también vieron la transmisión en vivo. Oye, Doom. Lelouch ve solo, no tienes miedo de su fracaso. Con sus habilidades de gato de tres patas, y mucho menos Killford, ni siquiera puede vencer a los caballeros ordinarios de los caballeros, ¿verdad? ¿Cómo puedes pelear? Killford 1 a 1, qué gran broma. Xiali también frunció el ceño. Lelouch, en lo que no es bueno son los deportes, ¿verdad? Este tipo de trabajo mental como el cálculo es adecuado para él, tan ensonrió ante las especulaciones de varias mujeres. Lulu Xiu, naturalmente, tiene su propio estilo. Sin una estrategia perfecta, ¿se atreve a ir solo? No hagas bromas. En el consulado general. Shinke y los caballeros negros parecen haber llegado a un acuerdo. El propósito es que cuando aparezca Cero, no les importe lo que haga la Federación Celestial, simplemente hagan la vista gorda. Debo decir que la elección de Shinke fue muy sabia. Si Cero es derrotado, entonces entregarán a toda la gente de los caballeros negros, y no afectará el pacto con Britania en absoluto, y si Cero y los caballeros negros ganan, entonces, simplemente dicen que no luchen contra ellos dentro. Su territorio no se responsabiliza en absoluto. Cualquiera de los lados puede apoyarse en una palabra racional. Escuché que eres un agregado militar. No esperaba que fueras tan astuto en política. Gracias por tu cumplido. En este mundo, deja que Tanen diga quién es el mejor en asuntos civiles y militares. Entonces diría el nombre Shinke sin dudarlo. Con una habilidad de control de mecha no menor que la de los caballeros de la mesa redonda, incluso si no hay un grupo, con un cuchillo Tan, puede matar a más de mil enemigos. En términos de valor de fuerza, es simplemente la reaparición de Changshan Zhao Zidong. Por otro lado, poder utilizar la organización de los caballeros negros para mantener un equilibrio con Britania, para ver la situación en el mundo entero, y aún más consciente de la política títer a sus ministros contra el Hijo del Cielo, para lanzar un golpe. En cuanto a la inteligencia, no es exagerado decir que se trata de una nueva generación de Zugekongmin. Al mismo tiempo, lo más importante, es un ministro leal. Como el tío Oranje, un verdadero ministro leal. Es una pena que una persona tan perfecta tenga una enfermedad incurable. Su tiempo para proteger al Hijo del Cielo se está acabando. Tanen admira mucho a esas personas. Además, ambos son de la Dinastía Celestial, así que, es normal ayudarlo a continuar con su vida. Solo que ahora, el momento no ha llegado. Didi. Todos. Ha llegado el momento de la ejecución. Ahora, los caballeros negros serán juzgados por la justicia. Gente del Distrito 11. El cero en el que confiabas no apareció. Todo esto es un engaño. Ese tipo optó por huir ante el duelo digno que propuse. Prepárense. Audiencia amigos, ahora es ejecución tiempo, desafortunadamente, cero después de todo, espera, ¿qué es eso? Los espectadores civiles, no sé cuántas personas están orando. Maestro cero. Por favor crea un milagro. Espera, ese es, ese mecha. Todos en la audiencia. Miren, hay un mecha que viene de afuera. Acérquense. Ese es el ich cero parado en el mecha. No esperaba que cero apareciera del consulado general. En el momento en que cero apareció, todo el mundo estaba mirando. Ya sea la gente del Distrito 11, los nobles de Britania o los caballeros de la Mesa Redonda quienes están prestando atención a este incidente, incluida la familia Dunn en casa. Señor Gilford, puede estar equivocado. El que quiere ejecutar no es un terrorista, sino un soldado de los Estados Unidos, un soldado de los Caballeros Negros. No diga mal su nombre. Gilford levantó las cejas. ¿Quieren que los reconozcamos como cautivos según el derecho internacional? Sí, los terroristas y los soldados de un determinado país, tienen nombres diferentes y son tratados de manera diferente. Los terroristas pueden morir en el acto sin ningún motivo, pero las cosas son diferentes en el país. Después de ser capturados, no se les permite matar a voluntad. Cero, realmente apareciste. Cero realmente apareció. Lo viste. Fan. No hemos sido abandonados. Cero todavía nos recuerda. En este momento, el helicóptero de radio en el cielo también apuntó a Cero. Amigos de la audiencia, es Cero, Cero realmente apareció. Qué acto tan estúpido. Con el registro, las personas que vieron la transmisión en vivo explotaron instantáneamente. Mikao, este tipo realmente se atreve a aparecer, pero todavía está solo. Estoy empezando a admirarlo un poco ahora. Los imperios reales. El caballero. Incluso si está solo, ¿qué papel puede hacer un mecha? Incluso si está solo, admiro su coraje. Oficina de Inteligencia Imperial de la Academia Ashfield. ¿Dónde está Lelouch? Informe, Lolo lo sigue, los dos están de compras en la calle comercial. Bueno Beretta se sentó frente al monitor, con el ceño fruncido. Había absolutamente algo mal con ella. De hecho, ella no sabía que, excepto ella misma, con la ayuda de Lolo, todos los agentes del servicio de inteligencia imperial fueron utilizados por el 1x1 horas. En otras palabras, todo el servicio de inteligencia imperial estaba bajo control, y solo ella se mantenía en la oscuridad. Y todo esto, con la ayuda de Tanyan, no es demasiado fácil. Este libro está organizado por... Mono Eternal Pavilion. Los derechos de autor pertenecen al autor original, el texto solo para lectura de prueba. ¿Pabellón Eterno de la Luna? Te recuerda. Organiza tu tiempo de lectura de manera razonable y deja de ser adicto a las novelas en línea. Se pueden encontrar más novelas en... ¿Pabellón Eterno de la Luna? 19, 40, 03, 20... 123 Lelouch siguió al mecha y condujo lentamente a la plataforma de ejecución. Como era de esperar, decidió tener un enfrentamiento 1x1 decente en Kielgir. Esta decisión dejó a todos atónitos. ¿Quién no sabe que el control de mechas de cero es solo una mierda? ¿Cómo podría ser posible aceptar un duelo como el pionero del imperio, Gilford? Sin embargo, cuando comenzó el duelo, todos entendieron. La vida de Gun. ¿Esto, esto está levantando el piso? ¿Por qué está levantando el piso otra vez? Laila estaba estupefacta. Hace unos días, acaba de ver el gran movimiento de cero. El piso se puede levantar y el edificio se puede levantar. No esperaba que esta vez fuera un contrauso de la estructura de la concesión. Con su pequeño cerebro justo, nunca sería capaz de pensar en las habilidades para levantar el suelo del Lelouch. Además, el levantamiento de suelo del Lelouch esta vez se basa en la habilidad de Gras. La habilidad Gras de Laila se llama Gras. Los fragmentos traen esperanza y redención a las personas. Pueden relevar a Gras e incluso invertir el tiempo en un espacio determinado. Pero si se dice que controla a las personas, esto puede ser difícil y no es del mismo tipo. Así que las tácticas del Lelouch, Laila no puede aprender. Si la pala de la carretilla elevadora detuviera directamente al ejército del imperio británico en la tierra del consulado general federal de China. Esto también significa que Britania ha entrado en el territorio del Imperio Celestial. En este territorio, no tienen derechos políticos ni de aplicación de la ley. O para decirlo sin rodeos, mientras estén por encima de este territorio, no tienen motivos para disparar. Cuando sucedió esta escena, Karen lideró los restos de la armadura de tela e inmediatamente se apresuró en el segundo estilo de loto rojo. Las tropas de Britania, que fueron asesinadas por el ascensor de piso, fueron arrojadas a un pedazo de arena dispersa sin siquiera reorganizar su formación. Date prisa. Date prisa y rescata al general Toudou y los demás. Sí. Con el éxito de las tácticas de cero, la gente de los caballeros negros se emocionó al instante. Como se esperaba de cero. Es realmente asombroso. Resultó ser el motivo de la estructura de la concesión. Shinke se paró en la torre y observó esta escena. ¿Por qué Lelouch y los caballeros negros pueden derrotar a docenas de máquinas Britania en total con seis máquinas? Eso es porque, una de las máquinas Britania fue ocupada por Lolo. Bajo el bug de la suspensión del tiempo físico de Ludo Lú, matar a estos enemigos es tan simple como matar pollos y perros. Didi-Di, justo después de la batalla, apareció el teléfono de Lolo, lo levantó y resultó ser, Beretta. Este, es el señor Beretta comenzando a dudar. Imposible. Oye, esa es la señora Beretta. ¿Están en la calle comercial, qué pasa, profesora? Uh, está bien. Vuelva pronto. De nuevo mirando las imágenes de vigilancia, siempre sintió una sensación de desobediencia, pero no pudo encontrarla en ninguna parte. Toda la oficina de inteligencia imperial estaba controlada por Gras, e incluso Lolo cayó ante Lelouch. Ella fue engañada por todos solos. Incluso si había una sensación de desobediencia, ¿cómo podría haberlo notado? Cuando todas las personas del mundo te están mintiendo, entonces esto debe ser cierto. Oh. Un mundo hipócrita es más apropiado. La vida de Dunn. Al ver la simple victoria de los caballeros negros, todas las chicas se sorprendieron un poco. Debería decir que es Lelouch, solo lo ayudaste a deshacerse del cuello de botella de Lolo, y luego es como un pato en el agua, Tannen no respondió, pero caminó hacia la cama y miró en dirección a América del Norte. Olvidaste a alguien. ¿Eh? ¿Quieres decir, vida integral de ocio capítulo 633 autor? Mi nombre es Daffei, Milei, Charlie, C.C. también pensaron en algo. Solo Laila permaneció en la oscuridad. ¿En qué pensaste? Tsk Tsk, el fatídico oponente de Luluxiu, puede que tenga que volver, después de todo, cero ha aparecido de nuevo. ¿Quisiste decir, así es, Lulú el mejor amigo de Shiu, el hombre llamado Shomu Suzaku? Tannen lo esperaba bien. Después de que Suzaku terminó de lidiar con el frente de la UE, volvió a preguntarle al emperador y regresó al distrito 11. Al día siguiente. Dun, Charlie y Laila llevaban sus mochilas escolares, conversando mientras caminaban por el pasillo hacia el salón de clases. Oye, Tannen, ¿cuándo crees que volverá Suzaku? Es realmente emocionante pensar en el encuentro entre Lelouch y Suzaku. Al ver al bebé curioso de Shia Lee, Tannen se agarró la frente con dolor, antes de acostarse anoche, todavía estaban adivinando qué tipo de chispas ocurrirían si Suzaku y Lelouch se encontraran. ¿Todavía necesitas pensarlo? Por supuesto, es la habilidad del actor la que se inclina y puede actuar como puede. Toca el timbre. El timbre sonó para la clase. Beretta llegó a tiempo a clase. ¿Escuchaste bien? Ahora el director de la clase de Dunes Beretta. Hoy te presentaré a una estudiante transferida. Oye, es otra estudiante transferida, y esta vez probablemente sea una belleza. Corte, no es tan hermosa como Leila. Creo que Leila vino aquí cuando sé cuántas moscas daban vueltas a su alrededor todos los días. Esa es la nueva diosa de nuestra escuela. Es una pena, desafortunadamente, maldito bastardo Dun. No es suficiente para derribar a mi diosa Shia Lee, diosa mi ley. Derroté a mi diosa Leila otra vez. Nima, esto es solo un perro. ¿Por qué? Tengo 100,000 razones para Tannen en mi corazón. ¿Por qué Mao es tan popular entre las bellezas? Tannen estaba un poco desconcertado, incluso si Suzaku se transfiriera a otra escuela hoy, ¿no deberían mirarme todos? Además, la profunda malicia en esa línea de visión incluso Tannen se estremeció de repente. Sentada a su lado, Leila, que originalmente pertenecía a la posición de Karen, giró la cabeza y miró a Tannen, sus ojos de media sonrisa hicieron que Tannen entendiera lo que estaba pasando. Luego, como un pavo real arrogante, levantó el pecho y miró a los compañeros de clase masculinos. Parece que lo diré de nuevo, así es como cuelgo, de lo contrario, puedes hacerlo. Un puñado de perdedores. ¿Tannen? ¿Cuál es tu postura? Tannen estaba disfrutando de la envidia de todas las direcciones, pero Beretta le sirvió un recipiente con agua fría para despertarlo. Y no es nada, pensé que tenías otra enfermedad secundaria PFFT. Tanto Shiali como Leila se rieron, e incluso Reloach no pudo evitar mirar hacia los lados. Está bien, entra solo en el momento en que Suzaku entró en el salón de clases, todo el salón se quedó en silencio, y todos miraron a Suzaku con ojos increíbles. Saben que Suzaku es ahora el caballero más alto directamente bajo el imperio, el séptimo caballero entre los doce caballeros de la mesa redonda. Capítulo 124 Otro observé en silencio desde el momento en que Suzaku entró del salón de clases, la atención de los maestros que se habían sentido atraídos por la ternura de Tannen se desvió instantáneamente. Todos, ya fuera un niño o una niña, miraban fijamente la cara familiar. Incluso si los estudiantes que habían estado en contacto con Lelouch y Nanali fueran construidos por el emperador con recuerdos falsos, eso solo excluía a Nanali y, naturalmente, Suzaku no estaba incluido. Además, ¿dónde está este lugar? Esta es la Academia Ashfield. Los estudiantes aquí son todos Britania. Por supuesto, Dunno cuenta naturalmente, tienen una muy buena comprensión de la familia imperial y las instituciones de poder del imperio. Entonces, Suzaku, el nuevo séptimo caballero de la mesa redonda, si no lo conoces, entonces es imposible decirlo. Ikau, ¿no es este Suzaku, por qué volvió a estudiar de nuevo? Este Nima, ¿no es así? Sí, Suzaku ahora es un caballero de la mesa redonda que pertenece solo a su majestad el emperador, es un poco extraño que haya regresado al área 11. Idiota, ¿no sabes que Suzaku fue el héroe que atrapó a Zero? Ahora que Zero ha aparecido de nuevo, Suzaku definitivamente regresará. Además, ¿has olvidado la identidad de Suzaku? Él es del Distrito 11. Diferentes discusiones a continuación, a Suzaku, que estaba de pie en silencio en el escenario, realmente no le importaba. Después de todo, es solo una pequeña escena. Además, cuando subió al podio, también encontró, parece que ya no conoce a ninguno de estos estudiantes, entonces, ¿a cuántas personas conoce? Esto lo dejó un poco desconcertado. Después de echar un vistazo, las únicas personas que conocía en todo el salón de clases eran los miembros originales del Consejo Estudiantil, Dun, Libar, Charlie, Lelouch y Lolo. En cuanto a Laila, Suzaku ni siquiera lo conocía. Pero también incluye Milei de otras clases. Tanen guardó la actuación de la segunda escuela secundaria y miró a Lelouch con una cara aturdida, y a Suzaku, quien le respondió a Lelouch con sus ojos penetrantes, lo que lo hizo un poco divertido. Ambos son actores talentosos. Después de un tiempo, la clase se calmó gradualmente. En ese momento, Suzaku dijo. Soy Sumo Suzaku, quien regresó a la Academia Ashford a partir de hoy. Por favor, dame más consejos. Después de que Suzaku se presentó, no vio a los estudiantes que había pasado Suzaku comenzó a hablar de nuevo. Oye, ¿es realmente Shumu Suzaku, el dios blanco de la muerte está de vuelta? Sí, es realmente su alteza real, el séptimo caballero. En ese momento, Tanen notó que la mano de Luluxiu estaba fuertemente apretada debajo de la mesa, y debió haber pensado en la escena que impidió que Suzaku lo arrestara. A Suzaku no le importaba si la discusión se reanudaba o no, desde que entró en la habitación, su mirada no cambió, solo bajó los párpados ligeramente y miró a Lelouch. En ese momento, Berreta aplaudió. Está bien, todos, cállense. Shumu Kim regresó a la escuela mientras estaba asignado al Distrito 11. Si están en su asiento, un, solo siéntense al lado de Luluxiu por el momento, la posición de Luluxiu no ha cambiado. Su posición está en el lado derecho de Doom, Karen está en el lado izquierdo y ahora la posición de Leila está justo enfrente de Shiali. En otras palabras, Tanen, Lelouch y Suzaku se sentaron en fila. Después de que Berreta terminó de hablar, todos vieron a Suzaku caminar hacia Lelouch. Doom también está esperando la actuación de los dos actores. Shumu Suzaku, el primer amigo de Luluxiu. Sin embargo, por razones de identidad, los dos están separados en dos lugares. Hace ocho años, en el 2010 del calendario imperial, Britania lanzó la Segunda Guerra del Pacífico, el imperio presionó al antiguo Distrito 11 de Neón, y Neón, como país derrotado, se convirtió en lo que es ahora, que es la colonia de Britania. Lelouch v. Britania, el príncipe del Imperio Britania, fue enviado al Distrito 11 como rehén debido a la muerte de la princesa Mariana, quien provocó al emperador, en ese momento conoció a Shumu Suzaku. Ahí es cuando viene la guerra. Luluxiu, quien fue abandonado por su ciudad natal, y Suzaku, quien también fue abandonado por su ciudad natal, se vieron siete años después, y los dos habían pasado de ser amigos a ser enemigos. Doom miró a los dos con ojos profundos. En la superficie, las dos personas pueden no tener similitudes, pero, Suzaku, como nativo del Distrito 11, es un soldado de Britania, e incluso un caballero de la séptima mesa redonda. Lelouch es el príncipe de Britania, pero ahora es el mayor terrorista del Distrito 11, cero. En otras palabras, ambos ocultaron sus verdaderas identidades en ese momento. Sin embargo, los anteriores son todos recuerdos reales. Debido a que su memoria fue manipulada por el emperador, si mostraba una expresión de odio, entonces, sería expuesto. Como se mencionó anteriormente, hay tres recuerdos de Luluxiu reescritos por el emperador. Primero, lo de Nanali. En segundo lugar, Luluxiu era el emperador del imperio. En tercer lugar, es lo de que él es cero. Es decir. Ahora, los dos deberían estar, Tanen entrecerró los ojos hacia Lelouch y Suzaku que habían caminado por el camino. No solo él, Shiali, cuyos recuerdos no habían sido manipulados, y Leila miraron a Suzaku con una sonrisa. Todos quieren saber cómo seguirán actuando los dos. Ah. Ha pasado mucho tiempo, Suzaku. Es bueno leerlo. Luluxiu. PFFT, Luluxiu y Zuke se miraban cariñosamente, pero justo después de saludar, Tanen no pudo. No lo soportes, vívelo. Este Nima es de hecho un rey del cine. Las habilidades de actuación de Suzaku también han mejorado este año, si no hubiera sabido la verdad, casi la habría creído. ¿Cuánto tiempo sin verte, Zuke Junio? ¿Cuánto tiempo sin verte, Shiali? Y Tanen, pareces estar muy incómodo. Shiali levantó las cejas, miró a Tanen, que estaba ahogado y dijo insatisfecho. No te preocupes por él, tal vez estoy demasiado emocionado de verte. De verdad, pensé que asustó a Tanen. Dijo Suzaku avergonzado. Luluxiu gromeó. ¿Cómo pudiste asustarlo? Tanen ahora ha llevado a Shiali, Milei y Leila a su propio aren. Me avergüenzo de personas tan feroces. Tinlu cuando Luluxiu dijo esto, Suzaku miró a Tanen con una expresión de asombro en su rostro. Tanen, ¿de verdad lo hiciste? Un gran aren. Tanen se rió alegremente. Esto es solo el comienzo. Tsk Tsk, el aprendizaje no es tan bueno como el de Lelouch, y tus miembros no están tan desarrollados como tú, pero mi inteligencia emocional es más alta que la tuya. No es una palabra para ser llamado el principito de las canciones de amor. De la Academia Ashfield. Aunque la búsqueda de Lelouch hay muchas personas, pero eso es porque tengo una esposa, de acuerdo. Además, ¿cuál de mis esposas no es atractiva? Esas no, escuchando a Tanen jactándose de sí mismo, más dijo, más equivocado estaba. Incluso Charlie y Leila inclinaron la cabeza profundamente. Suzaku y Lelouch, y Libar incluso comenzaron a sudar frío. Ya habían notado que las chicas de la clase miraban a Duny un poco de miedo. Capítulo 125 Las esquinas del caballero de la mesa redonda Luluxio y Suzaku seguían temblando, ambos querían dejar el lado de Tanen rápidamente, este tipo es demasiado peligroso. También dijo tonterías, el ekfarisaico es alto. Soy Kau, ahora ambos sospechan un poco, Milei, Shiali, Leila y las otras mujeres han sido aplastadas por rollos de huevo. ¿Cómo puedo ver a un hombre tan gracioso? En este momento, Tanen, que estaba balbuceando sin sentido, finalmente se dio cuenta de que algo andaba mal. Todo su cuerpo se sentía como si le hubieran apuñalado 10,000 agujeros con un cuchillo, lo que lo hizo temblar un poco, miró un poco y vio, los ojos de las compañeras de clase en la clase daban un poco de miedo. Vida integral de ocio Capítulo 634 Mi nombre es Dafey Nima, he fingido fingir, justo cuando la extraña atmósfera estaba a punto de hacer colapsar a Tanen, alguien finalmente vino a aliviar el asedio. Ah, escuché que su saco ha regresado, es verdad. Con un bang, se abrió la puerta trasera del salón de clases y la persona que vino fue Milei, la presidenta del consejo estudiantil que fue recogida por Tanen. Para decir quién es la verdadera reina en esta escuela, no hace falta decir que, naturalmente, es la presidenta del consejo estudiantil, Milei. Incluso Cero, el caballero de la mesa redonda, tiene que trabajar para ella honestamente. Incluso si es el dios emperador de los 10.000 reinos, ¿qué puede hacer? Ni siquiera tienes que cocinar. Un. Sonaron todo tipo de tarareos coquetos, obviamente sabían que Milei interrumpió la atmósfera que se acababa de reunir, por lo que no se aferraron a Tanen. Presidente, ahora está en clase. También debe prestarle atención. Después de todo, sigue siendo el presidente del consejo estudiantil. Pero llegó a tiempo. De lo contrario, me temo que ahora solo puede recoger el cuerpo de Tanen. Vermilion que también está en la fila. Asiente. Uh, es así. Milei miró a Shiali y Laila con ojos desconcertados, pero la nuca inclinó la cabeza. Las palabras de Dun casi nadie se metió debajo de la mesa. Pronto, la clase de la mañana terminó y todos llegaron al pabellón en el jardín por Suzaku. Lelouch miró a Libar, que estaba charlando con Suzaku, y a Shiali y Milei, que estaban sentadas con Dun, y levantó las cejas. Dijo en secreto en su corazón. Suzaku, ¿realmente cometiste un error de cálculo? Si viniste aquí a propósito solo por el nombre de Lelouch, Tsk Tsk, ahora que has sido expuesto, no estás seguro de si he recuperado mi memoria. O no, es decir, Sai, ya sabías de mí, así que tomaste la acción. Jeje, ahora te estoy oscureciendo, y Luoluo ya se volvió hacia mí, lo único que puede ayudarte es ser tratado. Por completo la agencia de inteligencia imperial engañó a Beretta. Además, jejeje, Suzaku, Suzaku, nunca hubieras imaginado que en esta academia, la persona más escondida, Vortex Tannen. Tannen se sentó en el banco con las piernas de Erlan cruzadas, sosteniendo él con una bebida y con un cigarrillo en la boca, Libar, que parecía presumir, le dio a Suzaku el conocimiento del año. Eso es todo. Excepto nosotros, todos los demás han regresado a Britania. Todos los que conocen a Suzaku están aquí. Por supuesto, esta es la primera vez que Laila los ve. ¿Han regresado todos a su propio país? Suzaku lo sabía, por supuesto, pero en la superficie, todavía quería actuar, y luego miró a Leila, que estaba sentada al lado de Tannen, que tenía un aura fuerte y un temperamento súper prominente. El temperamento de Charlie es el de una chica completa de al lado, amable y vivaz. Las palabras de Milei son un poco oscuras y sus nervios son grandes. Y Laila. Para ser honesto, Suzaku le dio la máxima puntuación en su corazón. Ahora, como el séptimo caballero, ha visto bastantes princesas imperiales. Pero no hay princesa que tenga el natural y poderoso temperamento de princesa de Laila, que es realmente muy elegante. Hola, soy Sumu Suzaku. Por favor, dame un consejo cuando nos encontremos por primera vez, Suzaku se acercó a Tannen y le dijo a Laila. Laila dejó el libro en su mano y respondió suavemente con una sonrisa en su rostro. Hola, mi nombre es Leila Malucar, por favor dame más consejos. Suzaku se rascó la nuca, miró a Duny y preguntó con desconfianza. Eso, disculpa mi rodeza, Laila, ¿eres un noble en Britania? ¿Eh? Preguntó Suzaku, lo que naturalmente atrajo a Lelouch, Libar, Mire, Charlie, por supuesto. Conoce la identidad de Laila. Yo. Aunque tengo la sangre de los nobles de Britania, no soy un noble ahora. Ah, lo siento. Solo mirar el color de tus pupilas no puede evitar, fue solo en este momento que Lelouch notó que el color de las pupilas de Laila era el mismo que el suyo, por lo que ella era una noble de Britania. Después de la escuela, Dun, Laila, Milei y Shiali se despidieron de todos y caminaron hacia su casa no muy lejos. Suzaku miró las espaldas de Tannen y Lelouch, quienes se marchaban y estaban pensativos. Cuando las figuras de varias personas desaparecieron, llegó a la oficina de inteligencia imperial ubicada debajo de Ashfield. ¿Qué tal, Shumukin? ¿Después de un día de contacto hoy, encontraste algo? No, no encontré nada, y no hay nada particularmente digno de mención. En ese caso, la memoria de Lelouch todavía está allí. No se ha recuperado, ¿verdad? Pero no podemos llegar a una conclusión por ahora, y debemos continuar investigando por un tiempo. Por cierto, ¿tiene alguna pista sobre el paradero de C.C.? Lo siento, señor, de verdad, por cierto, el sindicato de estudiantes parece estar organizando una fiesta de bienvenida para el regreso de Shumukin. Hubo muchas oportunidades en ese momento, así que vamos a comprobarlo una vez. Entiendo. Todo el proceso fueron Suzaku y Beretta quienes hablaron, y Loro no dijo nada. No se atreve a hablar casualmente ahora, por miedo a exponer el hecho de que se ha refugiado en Lelouch. Aunque todo el burro de inteligencia imperial estaba bajo control, él siempre estaba preocupado, porque según los datos, el séptimo caballero y Lelouch se conocían muy bien. Pero volvió a pensar en la persona llamada Vortex Dun y se sintió aliviado. A juzgar por la actitud de Lelouch hacia Tanien, Tanien es digno de confianza, y esta persona, parece tener cierta amistad con Suzaku. Palacio del Gobernador, Distrito 11. Los miembros de los caballeros están viendo cómo se forma todo el Distrito 11 últimamente. En el mapa, hay rastros de incidentes terroristas provocados por organizaciones antiterroristas en todas partes, casi en todo el Distrito 11. Darles un gran dolor de cabeza. No te lo pienses, esta situación se debe precisamente a la aparición de Zero. Debes saber que Zero siempre ha sido el líder de las fuerzas de resistencia en el Distrito 11, como puedes ver en la segunda batalla del Distrito 11. Didi. Mikao, alguien invadió. Es imposible. ¿Cómo podría haber alguien en la defensa aquí? Date prisa y ataca. En este momento, una máquina extraña ya había volado hacia el centro del Palacio del Gobernador. Capítulo 126. La loli de cabello rosa puede decir claramente por sus ropas que son caballeros bajo Kirchett. Todavía estaban fingiendo estar muy lejos del mapa. Solo escucharon boom de repente, dos personas confundidas. El edificio bajo tus pies es el salón de conferencias del Gobernador en el Distrito 11, y pocas personas en todo el Distrito 11 se atreven a entrar. El ángulo de visión cambió. Vi un caza deformado con un nivel max de viento transportado a través del pasaje de la mansión del Gobernador a una velocidad muy rápida. Ah, esto es demasiado aburrido. Este es el Palacio del Gobernador en el Distrito 11. Este nivel de defensa es demasiado frágil, así que déjenme entrar casualmente. Y estos caballeros, la reacción es simplemente lenta. Tumtum, todos están como un nerd. El orador es un chico guapo con cabello rubio y una altura de más de 185. Él es el conductor de esta máquina. A juzgar por la ropa que usa, debería ser igual que Suzaku. El mismo tipo de personas. Tsk-tsk, este es el nivel de defensa en el Área 11. Empujó la palanca de control con fuerza y... Vio que su cuerpo en forma de avión de repente giró 180 grados, evitando el ataque desde el frente. ¿Oye? No hay mucho que decir, el juicio en este momento fue regularlo. Lo vi presionar suavemente el botón de la palanca de operación, luego girarlo ligeramente y luego presionarlo hacia abajo. Oye. Dos garras salieron volando directamente de los lados del avión, y en un instante, las seis máquinas de Glasgow en el lado opuesto fueron desechadas. Esta no es solo la brecha en el cuerpo, sino también la brecha absoluta en la fuerza del conductor. Sabes, este cuerpo transformable es el supercuerpo de la octava generación. Oh. Está servido. Justo después de terminar con estos pocos novatos, aparecieron dos máquinas obviamente diferentes frente a ellos. Por las conspicuas lanzas de caballero en las dos máquinas, se puede ver que este es un conductor que realmente tiene el título de caballero. Acabo de escuchar a la máquina opuesta decir en el canal universal. Aunque no sé quién eres, pero eso es todo. Después de decir eso, las dos máquinas de nivel medio con lanzas de caballero y capas se apresuraron. T.S.K. T.S.K., falló, el equipo que llevas no es equipo de combate serio, sino equipo para proteger edificios. Los brazos que actuaban como el cuerpo del luchador se extendieron y los brazos cayeron de la parte inferior del cuerpo. Entonces vi que el cuerpo estaba en posición vertical y girado 180 grados, y la cabeza del cuerpo también salió. Masaka. Esa máquina es. Cuando la máquina se transformó y se paró frente a los dos y los dos caballeros finalmente reconocieron la máquina que era famosa en Britania. Entonces resulta que esa máquina, la armadura deformable de Mugmarek Migg, Tristán. El nombre de la máquina de los caballeros de la mesa redonda proviene naturalmente de los verdaderos caballeros de la mesa redonda. Como Lancelot, Tristán. Naturalmente, cuando se reveló el cuerpo, los dos caballeros lo reconocieron de inmediato. Entonces, es el tercer caballero Gino Weimberger. Sí, estoy aquí para ponerte a prueba, ven, evita que mire. No hay problema, no estamos dispuestos a ser humillados, se ha establecido Falk, y el resultado es evidente. Son solo dos rondas de confrontación, y el juicio será determinado. El desempeño de la máquina combinado con la diferencia absoluta entre los caballeros, este es el final, el resultado ya está dividido. En ese momento, Suzaku, que acababa de regresar de la oficina de inteligencia imperial de la Academia Ashford, detuvo el batalla. No hace falta decir que, naturalmente, fueron los dos caballeros ordinarios los que perdieron. Gino, no te pedí que me ayudaras a traer a Lancelot. Suzaku, no tengas tanta prisa, llegará con Earl Lloyd la próxima semana. Mientras los dos conversaban y, boom. Otra máquina especial aterrizó junto a ellos dos. Mordred. Anya también está aquí. Se acabó, la conductora de este Mordred es una loli de cabello rosado, pero, sus ojos están llenos de confusión, como si no hubiera distancias focales. Los ojos vacíos hicieron que la gente quisiera abrazarla entre sus brazos. Esta vez, el tercer caballero Gino fue invitado por Suzaku. Quería confirmar formalmente si Lerouch tenía amnesia en el banquete de bienvenida tres días después. Vida integral de ocio capítulo 635 Mi nombre es Daffey. Sin embargo, no esperaba que incluso Anya viniera. Gino Weinberg. Cuerpo piloto. RZA, 3F9 Tristan. Aunque provenía de una familia noble famosa, fue criado por una familia colateral y obtuvo su estatus actual confiando en sus propias habilidades superiores en lugar de en los antecedentes de su familia. El cuerpo exclusivo impulsado se llama Tristán, el legendario caballero de la mesa redonda del rey Arturo. En términos de personalidad, es muy alegre, trata a las personas con amabilidad y se comunica con Suzaku, quien nació en número, como un amigo. Interesado en la vida civil. Si se dice que entre los doce caballeros de la mesa redonda, la relación entre ellos es la mejor, solo se puede decir Suzaku, Gino y Anya. Naturalmente, Gino y Anya también tienen una buena relación. Lo siento, por favor ven al Distrito 11 de que estás hablando. Por supuesto que somos amigos. Además, estoy muy interesado en la vida de los plebeyos. Debo pasar un buen rato en este banquete de bienvenida, jaja, jaja. Suzaku estaba indefenso, realmente era que Gino no podía hacer nada en absoluto, en el otro lado, Ashford Academy, la vida de Tanyan. Cuando llegaron los cuerpos de los dos caballeros de la mesa redonda, Dunn ya lo sabía. No mire su juego todos los días, pero aún necesita recopilar la información que debe recopilarse. Además, Leysure está navegando en órbita baja, por lo que, naturalmente, puede monitorear la información de toda el Área 11. Todavía no entiende por qué a Cornelia y Yufia les gusta mirar la Tierra en el ocio, y no es bueno quedarse en la Tierra. De hecho, todavía subestimó la curiosidad de las dos princesas. ¿Como la princesa del imperio más poderoso del mundo, que no has visto? Naturalmente, hay muy pocas cosas que puedan despertar su interés, es lamentable que caminar en el universo sea uno de los pasatiempos de los dos. Hay trajes espaciales muy convenientes en el ocio, que son exactamente iguales a la ropa ordinaria, sin embargo, estas ropas están grabadas con circuitos mágicos, para que la gente común pueda vagar libremente en el duro entorno cósmico. Cuando Dunn llevó a las niñas a volar libremente en el espacio por primera vez, Cornelia y Yufia estaban locamente encaprichadas con este sentimiento, ¿qué crees que podría hacer Dunn? Él también está desesperado. Pero no importa, después de regresar a la residencia de los dioses, hay un mundo más amplio esperando que lo exploren. Presumiblemente, será muy feliz. ¿Qué estás pensando, tan exultante? Laila dejó el libro mágico en su mano y lo sacudió frente a Tannen con su pequeña mano. Capítulo 127 Las acciones de Agnalei la despertaron al imaginativo Dunn. Ah, nada. No esperes la fiesta de bienvenida pasado mañana, Tsk Tsk. Se estima que Suzaku usará al asesino para probar a Lulu Shiu. Las palabras de Tannen atrajeron a Shia Lee, Milei y Cece que estaban sentados en el sofá. ¿Es ese el asesino del que estás hablando, es Nanali? No puedo pensar en nada más que esto, Milei entrecerró los ojos para probar. Las comisuras de la boca de Tannen se torcieron ligeramente. El control de la hermana destruye el mundo, ¿no has escuchado esta frase? Se siente tan aterrador, al escuchar las tres palabras de la fiesta de bienvenida, los ojos perezosos de Cece brillaron. Pensé para mis adentros. Es posible, la pizza número uno del mundo está a punto de aparecer de nuevo. Entonces ahora, la fiesta de bienvenida para Shumu Suzaku está lista para comenzar. Esto, es demasiado vergonzoso, presidente, dijo Suzaku un poco avergonzado. ¿Eh? Los ojos de Milei eran un poco aterradores. Al ver la apariencia de Milei, el cuero cabelludo de Suzaku se sintió entumecido, por lo que no tuvo más remedio que caminar hacia el micrófono, miau, un gato maudó, anunciando que el banquete de bienvenida había comenzado oficialmente. Dun, que caminaba, escuchó el grito de Entai y se estremeció. Mikao, tengo que decir que nuestra familia Milei es el emperador en la escuela. Vio los amables ojos de Suzaku mirando hacia adentro. Levantando las cejas, naturalmente sabía lo que estaba viendo Suzaku, se estimó que Ludoluo y Luluxiu estaban actuando. Tanen se rió y sacudió la cabeza, si Suzaku no hubiera recurrido a un truco, nunca se habría enterado de que Lelouch había recuperado la memoria, no, incluso si hubiera recurrido a un truco, no lo habría encontrado. Fuera, después de todo, Lolo está a su lado. Después de una mirada casual, dejé de prestar atención y caminé tambaleándome hacia la calle principal no muy lejos, que es la más animada, porque la mayoría de las cosas divertidas están allí, y las hay naturalmente deliciosas. Es solo que Tanen no lo vio. Cuando se estaba yendo, Suzaku miró hacia atrás pensativamente, justo a tiempo para ver la espalda de Tanen irse. Tanen, murmuró Suzaku. En esta escuela, incluso Luluxiu fue visto completamente por Suzaku, la única persona que no podía ver a través era este joven que decía ser de la dinastía celestial. Después de convertirse en el séptimo caballero, también revisó mucha información sobre Doom, pero la información era realmente ordinaria. Incluso una persona astuta no pudo encontrar ningún rastro de algo incorrecto en la información de Tanen. Pero fue la información que no se reveló en absoluto, más el contacto con Tanen, lo que hizo que Suzaku sospechara aún más que Tanen era inusual. ¿Cómo puede alguien que puede convertirse en amigo de Lelouch ser una persona común? Suzaku nunca lo creería. Es más, hasta ahora, sigue habiendo un misterio que hace que Arl Lloyd se rasque el corazón todos los días. Es ese super acorazado y super cuerpo. Desde que Zero fue arrestado, esa máquina nunca ha vuelto a aparecer, incluso si Zero reaparece, parece estar escondido. Además del momento en que Doom desaparece ocasionalmente, Suzaku puede concluir que es muy probable que Doom esté relacionado con esa misteriosa organización. Tanen, que caminaba por Happy Street, no sabía su identidad, por lo que Suzaku lo adivinó de cerca, pero incluso si lo adivinaba, ¿qué haría, arrestar a Tanen? ¿No tiene miedo de que Doom ayude a los caballeros negros? Oye, Ania, mira esto, es super interesante. En ese momento, una voz vino no muy lejos. Después de escuchar el nombre en las palabras, los ojos de Doom se iluminaron y luego miró hacia el lugar donde se produjo el sonido. Vi a una linda chica con un par de colas de caballo, un gran maño en la cabeza, un lindo vestido corto rosa, medias altas rosas y blancas en las piernas y zapatos de princesa rosa. Él está grabando el puesto de hielo raspado frente a él con un pequeña cámara roja. Tanen sonrió y se acercó con sus largas piernas. Oye, no hay nada que hacer cerca. ¿Qué tal si vamos a visitar la escuela de plebeyos? Da la casualidad de que te gusta grabar, esta es una relajación rara. El chico rubio, el tercer caballero de la mesa redonda, Gino, apenas terminé de hablar, y encontré que frente a ellos estaba un joven pelirrojo con el uniforme de la Academia Ashfield. Oye, ¿y tú eres? Obviamente, el rostro sonriente del joven pelirrojo estaba frente a ellos dos. Hola, soy Vortex Dunn, los dos caballeros de la mesa redonda, ¿qué tal si charlamos aquí? Uy no esperaba ser reconocido tan pronto como llegué aquí, jeje, creo que te ves muy agradable a la vista, te reconozco como un amigo. Gino palmeó a Dunn en el hombro después de hablar. Mi hermano, eres más familiar que yo, esto es demasiado entusiasta. La comisura de la boca de Dunn se torció levemente, mostrando una gran sonrisa a Gino y luego mirando a Ania, que sostenía una cámara para grabar la escena de Gino y Dunn liándose. Al mirar los párpados temblorosos y los ojos inexpresivos de la niña, los ojos de Tanen brillaron intensamente. Un gesto tan pequeño no fue notado por los despreocupados Gino y Ania que estaban atentos a sus registros. Los tres caminaron y charlaron. ¿Por qué viniste a la Academia Ashford? ¿Es por la invitación de Suzaku? Ah, esa es una buena pregunta, porque estoy aburrido, y sabes que no hay nada que ver con Ben en el Frente Europeo de la UE. Bueno, entonces estamos muy aburridos, así como Suzaku está asignado al Área 11, vendremos. Tengo mucha curiosidad sobre este lugar. Ania también. Aburrido, uu, Gino se encogió de hombros. Hombros, extendió las manos y le dijo a Dunn. Ania, un poco linda, no importa. Dunn miró a Ania con ojos profundos y dijo en voz baja. Es realmente estúpido. Moe, ¿no hay problema? ¿Con la memoria? Los pasos de Gino se detuvieron tan pronto como estas palabras salieron. Dio la casualidad de que los tres ya habían caminado hacia el corredor donde siempre se reunía el consejo estudiantil. ¿Dunn, quién eres? Gino lo miró con seriedad, mientras Ania levantaba los párpados ligeramente. Naturalmente, soy un estudiante común en la escuela, pero estoy familiarizado con los síntomas actuales de Ania, porque tengo personas a mi alrededor que han experimentado lo mismo. Sí, también tuve una amiga en el pasado, y su memoria era muy confusa. Sus ojos y expresiones en ese momento eran exactamente los mismos que los de Ania ahora, así que me di cuenta de un vistazo. Ania se quedó en silencio. En ese momento, Gino vio que Suzaku parecía estar persiguiendo algo, y un libro cayó no muy lejos. ¿Eh? ¿Qué es eso? Gino lo recogió bajo las miradas de Dunn y Ania. Capítulo 128 La mueca de Dunn Cuando Dunn vio lo que Gino había recogido, se llevó la mano a la frente. Soy Kao, Gino no conducirá esa pizzera antigua. Efectivamente, hola, Dunn, Ania. Están jugando. Encontré algo nuevo y divertido. Ja 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 ja. Mirando la espalda de Gino que se iba rápidamente, las comisuras de la boca de Dunn se contrajeron salvajemente. A continuación, toda la fiesta de bienvenida también entró en la etapa final, que es hacer pizza. Dunn y Ania no se unieron a la diversión, solo observaron desde la distancia. En cuanto a C.C., Dunn ya había usado un circuito mágico para ella disfrazado, pero él no era Lelouch. Como C.C. quiere comérselo, entonces ve y cómelo. De todos modos, a él no le importa. En este mundo, las personas que pueden descubrir sus accesorios mágicos pueden no haber nacido. Mirando a la multitud que vitoreaba abajo, Dunn miró a Ania con el rabillo del ojo. Esta linda chica fue elegida para Gras, es inocente, esta maldita princesa Mariana simplemente está cortejando a la muerte. Pensando en esto, Dunn tomó una decisión. Dado que la princesa Mariana solo puede existir en forma de alma, entonces puedes encontrar un lugar. Ania no es tu casita. Dunn se dio la vuelta y bajó un poco la cabeza para mirar a Ania. ¿Ania eh? Al oír a Dunn llamarla por su nombre, Ania giró la cabeza ligeramente y la levantó ligeramente, mirando a Dunn, que era un tercio más alto que ella. Vida integral de ocio capítulo 636 Autor Mi nombre es Duffey ¿Hay algo? Dunn sonrió levemente y dijo con voz suave. No deberías tener ninguna tarea por la noche, ya que estás de vacaciones. Bueno, eso es cierto. Ania sigue siendo linda. Si ese es el caso, ¿qué tal si vienes a nuestra casa por la noche? No te preocupes, también están Milei, Charlie y Laila. Está bien, después de que Ania estuvo de acuerdo, una sonrisa apareció en el rostro de Dunn, pero se burló en su corazón. Lo siento, princesa Mariana, te llevaré al templo para que conozcas a ese Dovye Grohl primero, tú, un bastardo. Que no es ni un fantasma ni un fantasma, el mundo hipócrita es más adecuado para ti. Cuando Dunn llevó a Ania a buscar a Milei, Charlie y Laila, los tres estaban celebrando felices. Junto a los tres, había una chica de pelo negro que estaba comiendo pizza. Al ver a esta persona, los párpados de Dunn saltaron, frente a Pizza CC, realmente no tuvo resistencia en absoluto. ¿Oye? ¿Quién es Tannen? Al ver a Tannen caminando con una loli de cabello rosado, varias mujeres se reunieron alrededor. Ah, esta es la amiga que acabo de conocer, Ania. ¿Oye? ¡Qué linda! Sin embargo, frente a las entusiastas chicas, Ania todavía tiene una actitud linda y desmotivada y... Dijo que Ania venga a nuestra casa. Como invitado, vayamos juntos. Bueno, ha pasado mucho tiempo desde que tuvimos un invitado en casa. Tengamos una pequeña pati por la noche. ¿El día? Milei, no es demasiado pati. No tengo palabras. Después de eso, Dunn caminó a casa con Ania, Charlie, Milei, Laila y CC disfrazados. Varias mujeres se interesaron mucho por Ania y siguieron charlando. No muy lejos, Hino, que estaba con Suzaku, miró a las pocas personas que se habían ido. ¿Esto, qué está pasando? ¿A dónde va Ania? Suzaku dijo rotundamente. Debería ser un invitado en la casa de Tannen. La casa de Tannen está en la villa de la academia. Oh. No puedo ver sus condiciones también son buenas. Suzaku levantó las cejas. El sueño de Tannen es abrir un gran aren. Mira a las chicas que lo rodean, todas son sus esposas. Envidia, Tsk Tsk. La villa de Tannen. Como anfitriona, Charlie y los demás naturalmente prepararon muchos bocadillos, frutas y té negro para Ania. Y Ania no soltó su hábito, y siguió grabando con su pequeña computadora en el camino. En ese momento, Dunn, que estaba fumando, de repente le dijo a Ania. Ania, tu memoria se está perdiendo constantemente. A menudo habla con Marianne, pero nunca revela la situación actual de su vida, si lo hiciera, la gente del emperador habría venido a arrestarla. Naturalmente, era imposible para Marianne revelar su situación actual. Es decir, incluso si el alma de Mariana está escondida en el cuerpo de Ania frente a ella, C.C. no puede sentirlo, a menos que Mariana esté usando grass ahora. Bueno, de vez en cuando, olvido un recuerdo, el tono de Ania era como si no estuviera diciendo que había perdido la memoria, hizo que las chicas se vieran lamentables. Dunn, tienes una manera, ¿verdad? Ayuda a Ania a recuperarse. Nació Shia Lee y dijo. En ese momento, Milei puso el libro sobre la mesa de café y miró a Ania. Esto es, con solo una mirada, Leila pudo ver la pista. Su poder es diferente al de C.C., y C.C. tampoco sabe cuando su contratista no activa grass. Pero Leila era diferente, poseía el fragmento de hierba, por lo que podía comunicarse incluso con los dioses, por lo que naturalmente podía sentir el olor de estar poseída por hierba en Ania. ¿Don? Leila miró a Dunn con ojos perplejos. Así es, Ania, ¿te ordenaron ir a hierba hierba? Preguntó Ania, inclinando la cabeza. Esto te está explicando directamente. Ahora estoy aquí para desatar a grass, tal vez, alguien tenga mala suerte otra vez. Mientras hablaba, Dunn mostró una mueta en su rostro. Onn, con la mueta de Tanian, toda la sala de estar fue repentinamente barrida por una ola inexplicable. Milei, la reacción de Shia Lee puede ser un poco más débil, pero Leila y C.C. simplemente están horrorizados. Incluso C.C. nunca ha visto a Dunn usar las habilidades que realmente tienen la capacidad de agresión. La mayoría son solo clases auxiliares, como el vacío. Y ahora la onda de choque mental que mostró Tanian, la poderosa fuerza de voluntad y el aliento supremo, instantáneamente le permitieron a C.C. entender que todo lo que dijo Tanian era verdad. Él realmente tiene la habilidad de destruir este mundo. No, incluso si él controla el mundo, mientras enganche los dedos, puede hacerlo. Ania, mírame a los ojos, eh. Ania levantó un poco la cabeza, encogió los párpados, sus pupilas rojas sin motivación eran opuestas a las profundas pupilas de Dunn. Siguiente momento Yi. Yi. Chapter 129 del Astrial of Suzakua De momento en Ania andun lo que date a Chotter, a voice resoundedly que an evil spirit throw out the villa. Era el grito desgarrador de una mujer. Tan pronto como apareció esta voz, Milei y los dos siguientes se sobresaltaron. Laila y Cece ya estaban preparadas, pero ambas fruncieron el ceño. Maldita sea. ¿Qué es esto? En realidad, en realidad me está expulsando. Dijo Tanen con una sonrisa burlóncia, jajaja, ¿eres feliz? ¿La persona que se esconde en el cuerpo de Ania? Con tu alma depravada y codiciosa no es así. ¿Sientes algún sentimiento de culpa por ocupar el cuerpo de la inocente Ania? Mirando el alma que había emergido gradualmente, las chicas abrieron los ojos de par en par. Esto, esto es un poco místico, ¿no? Alma o algo así, en ese momento, el alma vio que la mitad de su cuerpo había sido expulsado, y luchó aún más. Mientras luchaba, levanté la cabeza para mirar al culpable que causó todo esto. ¿Quién eres? ¿Cómo puedes tener este tipo de poder? En realidad tomaste mi alma. Espera, Cece. Cuando el alma luchó, la esquina de sus ojos se dirigió hacia Cece que estaba a un lado, lo que la sorprendió. Cece estás aquí. ¿Podría ser que este maldito hombre tenga algo que ver contigo? Nos encontramos de nuevo, Mariane. Pero ahora pareces un poco avergonzada. Cece se burló. H-M-P-H, Cece. ¿Sigues con nosotros ahora? ¿Sabes cuántos años te ha estado buscando Charlie? En este momento, también dijo en broma. Lelouch y la madre de Nanali, la princesa Mariana, has ocupado los cuerpos de otras personas durante tantos años y los has dejado con amnesia durante ocho años, por lo que no tienes ninguna culpa. Vaya, no sé de qué estás hablando, es su suerte poder elegirla, después de que el plan de Charlie se complete, Dunn agitó la mano para interrumpir sus tonterías. Estás hablando del plan de matar dioses del emperador del rollo de huevo y ese niño gracioso. ¿Crees que su plan tendrá éxito? Se estima que el imperio colapsará juntos. ¿Quién eres tú? El rostro de Mariane cambió ligeramente. Como puede ver, la persona que lo envió de regreso al mundo C. El mundo exterior no es alguien como usted que no es un fantasma o un fantasma puede quedarse. En cuanto a la vida de usted y el emperador, naturalmente alguien tomará y no me ensuciaré las manos. Soy demasiado sucia para matar a gente como tú. Esta vez, la cara de Mariane cambió. Tanen no solo sabía sobre su plan para matar a Dios, sino que también sabía sobre el mundo C. Dicho esto, el plan de Charlie no está bajo el control de Dunn todo el tiempo. Además, este hombre la sacó del cuerpo de Ania. Mariane se estremece un poco. Este es un enemigo aterrador. Debo decirle a Charlie. Desafortunadamente, lo que ella no sabía era que ahora no tienen tiempo para lidiar con Tanen, porque ha aparecido la persona que rompió la cadena de reencarnación en este mundo. Dunn sonrió. ¿Qué, estás calculando cómo tratar conmigo? No desperdicies tus inocentes células cerebrales, deberías estar contento de que no lo dispare yo mismo. Si lo disparo yo mismo, incluso la persona que tiene el código morirá. Entiendo. Lo es. Después de las palabras de Dunn, al momento siguiente, la extraña onda de choque mental osciló violentamente y, en un instante, toda el alma de Mariana se separó del cuerpo de Ania. Mierda, maldita sea. Solo hay un resultado en este mundo cuando el alma se separa, y es regresar al mundo C, esperando la reencarnación, pero Mariane y su plan es matar a los dioses. Después de la matanza de los dioses, las almas de todas las personas se fusionarán en una sola. Así que ahora no puede ser absorbida por el mundo C de una manera tan vaga. Giró la cabeza bruscamente y luego el logotipo de Grass se iluminó en sus ojos, tratando de activar Grass y entrar en el cuerpo de Laila. Es una pena que no seas bueno con quien usas Grass, tienes que usarlo con Laila. Dunn es demasiado perezoso para encargarse a esta divertida comparación. Solo escucha el siguiente momento, ¡oh! La orgullosa Mariane Fallewon gritó de dolor. Este grito de dolor es tan espeluznante, mi cuero cabelludo está entumecido. Incluso las personas que lo escucharon reaccionaron de esta manera, uno puede imaginar el dolor que recibí. Debes saber que Mariana es el estado del alma, y... Laila representa la esperanza, el contraataque automático de los fragmentos de redención de Bluegrass, y su alma casi se derrumba en un instante. No, imposible. ¿Qué tipo de poder eres? ¿Por qué? C.C. en el costado dijo débilmente en este momento. Mariana, esos son fragmentos de Grass, no comparables a los de Grass ordinarios como tú. El poder de esperanza. Vida Integral de Ocio Capítulo 637 Autor Mi nombre es Daffey. C.C., ella es tu contratista, ¿verdad? ¿Cómo puedes darle esto, cállate, déjame salir de la persona moribunda? Tanen agitó la mano con una cara fría. Destrozó directamente el cuerpo del alma de Mariana. ¡Ah! Estás acabado. Charlie no te dejará ir. Y C.C. En realidad nos traicionaste. Dunn sabía que incluso si destrozaba el cuerpo del alma de Mariana, ella seguiría apareciendo en el mundo C de nuevo. ¿Por qué no usó el poder de los dioses? Después de todo, esta madre egoísta, dejó que la persona que debería deshacerse de ella, tomó medidas en esta línea, ¿cuál es el problema? Dunn miró a Ania inconsciente y asintió con la cabeza hacia Miley y Charlie. Después de que los dos recogieron a Ania, preguntaron. ¿Qué debo hacer? Ania estará bien. La boca de Dunn se torció. Está bien, ya la ayudé a recuperar todos sus recuerdos, porque esa maldita Mariana suprimió el poder del alma original de Ania, lo que provocó que su memoria se escondiera en lo más profundo de su alma, y... Ahora no hay tal problema ahí. Es decir, al mismo tiempo que Dunn acababa de terminar de tratar con Ania y Mariana. Lelouch y Suzaku se encontraron en el techo del edificio de enseñanza. Si tienes la respuesta, deja que esta persona te la diga. ¿Oye? ¿Quién es? Suzaku miró a Lelouch con sus ojos penetrantes. El nuevo gobernador del Distrito 11, que asumirá el cargo la próxima semana, continuó Lelouch. ¿Dejar que un estudiante civil hable con el gobernador? En este momento, Suzaku en el lado opuesto ya había hecho la llamada. Soy Shumu, sí, está justo frente a mí ahora. Sí, Luluxi tomó la llamada telefónica de Suzaku. Es un poco estresante, déjame hablar con un hombre tan grande sin embargo y... La siguiente voz que salió en el teléfono hizo que la cara de Lelouch cambiara repentinamente. Oye, es ese hermano. En el momento en que escuchó la voz de Nanali, los ojos de Lelouch se abrieron bruscamente. Las pupilas son tan pequeñas como la punta de una aguja. Al mismo tiempo, el cerebro está en blanco. Suzaku detrás de él, en este momento, está mirando a Lelouch con frialdad, esta es su última tentación. Capítulo 130 Tanen Ayúdame. Bajo la luz de la luna, se hizo el silencio. Toda la azotea parece haber perdido su voz, y solo queda un espacio en blanco en mi mente. Los ojos de Luluxi estaban redondeados. Nunca imaginó que Suzaku tendría una mano así. Suzaku se paró detrás de Luluxiu y lo miró con tanta frialdad, porque sabía que Luluxiu no podía mentirle a Nanali. Absolutamente imposible. Una vez que Lelouch admite que es el hermano de Nanali, recupera la memoria. El tiempo parece haberse detenido aquí, pero solo hay tres segundos para que Lelouch los considere. Giró levemente la cabeza, miró a Suzaku y rugió en su corazón. ¿Eres despiadado Suzaku? ¿Eh? ¿Lolo? Lolo levantó la mano e inmediatamente activó su hierba. Buen trabajo, Lolo. Lelouch llamó apresuradamente a Nanali después de eso. En cuanto a lo que dijo, por supuesto, todavía no podemos reconocernos. Después de que pasaron cinco segundos, Lelouch se enfrentó a Suzaku y se convirtió nuevamente en el ganador del Oscar. Dun se cruzó de brazos y se paró en el punto ciego sobre sus cabezas, observando esta escena, eiii. Entre los tres, solo Lugolu, que apareció más tarde, encontró la figura de Tanen. En cuanto a Lelouch y Suzaku, jeje, después de ayudar a Lelouch, Lugolu se escapó del corredor trasero, pero el horror en sus ojos. El color no se puede ocultar. Sabía que Tanen se había dado cuenta de que se había encontrado a sí mismo justo ahora, pero esa mirada sorprendente hizo que Lelouch casi se asustara hasta la muerte. Como se mencionó anteriormente, Lulux y U, Tanen y Suzaku están ubicados en el techo del edificio de enseñanza y no hay ningún edificio. Dado que Dun los está mirando, solo puede significar que está volando. Así es, Lugolu vio que Tanen voló de la nada en el cielo sin usar ningún medio, lo que lo hizo aún más seguro de que Tanen no era una persona común. Incluso en Gras, es absolutamente imposible tener tal habilidad que haga que la gente vuele. Vortex Tanen, este hombre es el único hombre que pone celoso a Lugolu. Es una pena que no sepa nada, y es mucho más que el hombre que le teme a Vortex Tanen. Al mismo tiempo, el buque insignia del gobernador de Nanali también está listo para funcionar. Por la noche en el Distrito 11, pasó a ser de día en Pendragón, la capital del imperio, por lo que naturalmente no habría la discordia del viaje del gobernador por la noche. Esta vez, solo había unas pocas fragatas que acompañaban al nuevo gobernador, Nanali, pero de hecho, no muy lejos estaban Avalon, Lloyd, Cecil y otros que transportaban al Ancelot. Después de ver a Lelouch regresar a la oficina de inteligencia imperial después de su actuación, Tanen torció la boca y lo siguió. La vida de Dunn. El nuevo gobernador llegará al Distrito 11 para asumir el cargo como estaba previsto mañana a esta hora. El nombre y el currículum del nuevo gobernador aún se mantienen en secreto por el momento. La clave está en el Consulado General de la Federación Celestial. Oye, ¿estás hablando del incidente de cero? Recuerdo que el Consulado General reconoció el Neón de los Estados Unidos establecido por cero en ese momento. Este es un problema internacional. El imperio reveló eso porque no se ha anunciado oficialmente pero no todavía hay noticias difundidas, se reconoce que Neón y United States es puramente el Consul General Gawai. Por un lado, la familia imperial de la Dinastía Celestial no lo reconoció. La posición interna del Consulado General, el equilibrio de poder, al ver estos informes, Milei, Shiali, Leila y C.C. se quedaron en silencio. Leila abrió la boca y dijo. Al menos, el nuevo gobernador debería ser Nanali. La mente de Leila es extremadamente sensible a la política. Puede aferrarse al Distrito 11, contener a los Caballeros Negros y cero, y atraer a C.C. Lo mejor víctima política de ese es Nanali. Lelouch ya debería saber las noticias. Eh, Leila, ¿qué te parece? Dejando el libro de magia, lo miró y analizó. Lelouch es absolutamente imposible de pelear con su hermana. Entonces, lo mejor manera es secuestrar el camino antes de que Nanali asuma el cargo. De esta manera, todos pueden hablar de eso, y esta es la única forma para él. Al mismo tiempo, es aún más aterrador para los Caballeros Negros. ¿Y si los pensamientos de Nanali son los mismos que los de Yufie? ¿Estás diciendo que Nanali también establecerá una zona especial de Neón en el Distrito 11? Bueno, porque Nanali no conoce la verdadera identidad de Cero. Hermana de Lelouch, los Caballeros Negros nunca atacarán a la nueva gobernadora, y después de la zona especial de Neón que ella propuso, no hay razón para refutar, una vez que se establezca la zona especial, los Caballeros Negros no tendrán sentido. Pero, aparte de disolverse, yo no puedo pensar en ninguna razón para que se queden en el Distrito 11. La expresión de C.C. permaneció igual. Dejemos que Nanali venga al Distrito 11 como una víctima política. Solo una persona en la cima del imperio puede hacer tal cosa, Leila entrecerró los ojos. Shunetzer. Oficina de Inteligencia Imperial. Dun y Lelouch se sentaron cara a cara. El nuevo gobernador, Nanali, la palabra batalla es un poco pesada. Sé muy serio. Parece que... No hay forma de discutir este tema. Lelouch apretó los dientes y miró el tablero de ajedrez frente a él. Si esto continúa así, será exactamente igual que hace 8 años. Nanali se convertirá en un apoyo político. ¿Pedazo y tirarlo? Es realmente cruel. Al escuchar las palabras de Tanian, Lelouch levantó la cabeza con fiereza. Su rostro era sombrío. Es por este tipo de cosas que tengo que tomar medidas. Los Black Ninks existen gracias a Nanali. Oh. Parece que ya han organizado un ataque sorpresa en el Océano Pacífico. Con ustedes Black Ninks ¿Cómo podría el equipo actual del regimiento ser un oponente del ejército imperial? Debes saber que los dispositivos flotantes ya se han popularizado, y tú, Tsk Tsk, incluso el Red Lotus II no tiene dispositivos flotantes, y esta vez, hay 3 caballeros de la mesa redonda. Quiero crear un mundo donde Nanali pueda vivir feliz. Para este objetivo, quiero destruir Britania. Don, esta vez tienes que ayudarme. Dijo Dunlulú Lushiu. También sabe que los caballeros negros recién reconstruidos ni siquiera son tan buenos como los terroristas en términos de fuerza armada. En esta etapa, la única persona que puede apoyarlo es la persona que está frente a él. La expresión de Dunlulú Lushiu. Era tranquila y solo lo miró así. Después de un rato, asintió. Solo te ayudo a interceptar a los caballeros de la mesa redonda y al acorazado principal. Suficiente. Puedo preguntarte una cosa más. ¿Ese tipo VV está en Britania? No. VV es el emperador de Britania. Charles aliados originales, el contrato entre ellos, olvídalo, lo entenderás cuando llegue el momento. Después de escuchar las palabras de Dunl, Lelouch se quedó pensativo. Capítulo 131 Interviniendo nuevamente en el incidente después de hablar con Lelouch, Tannen regresó a casa. Después de cambiarme de zapatos, al cruzar la entrada, vi a una linda chica con doble cola de caballo rosa con un lindo vestido corto rosa y calcetines altos blancos y rosas. Todavía estaba acostumbrada a sostener una pequeña cámara en la mano, de pie en silencio junto al sofá de la sala de estar. Cece, Laila, Charlie, Mire están charlando con ella. Tan pronto como escucharon que la puerta se cerraba, todos se giraron para mirar hacia la entrada, incluida Ania. Uh, ¿por qué me miras? Dunl no podía soportar que varias mujeres lo miraran así. Cece levantó las cejas y le hizo un gesto a Dunl para que Ania estuviera allí. Uh, ¿es Ania, ha recuperado su memoria? Incluso si su memoria está recuperada ahora, Ania todavía parece estupefacta. Ella solo asintió lindamente a las palabras de Dunl. Luego pareció pensar en algo nuevamente y dijo lentamente. Soy un caballero de la mesa redonda. Dunl levantó las cejas y miró a algunas mujeres. ¿Ella lo sabe? Vida integral de ocio capítulo 638 Autor. Mi nombre es Daffey. Laila asintió. Aunque Ania se desmayó después de que ahuyentaste el alma de Mariana, ella sabía todo sobre nuestra conversación, Dunl estaba un poco impotente. Uh, ¿qué pasa con tu elección, Ania? Parece que tienes trabajo que hacer hoy. El nuevo gobernador del Distrito 11 es Nanali, deberías haber recibido una orden de escoltar. Bueno. Gracias. Dunl con una sonrisa, él dijo. De nada, no te preocupes, vendrás a nosotros tarde o temprano, porque el Erolemperor terminará pronto. Ania se encogió de hombros y miró a Tanentan directamente. Aunque ella es la la más joven entre los caballeros de la mesa redonda, pero ella no es tonta en absoluto, de lo contrario, puede ingresar al palacio de Ariés. ¿Qué broma? Combinado con los poderes que Dunl y los demás dijeron, sobre las palabras Gras, emperor, Lelouch, Marianne, Godeslaying, también puede adivinar las palabras. Lelouch, no, cero derrotó al emperador. Soy un caballero de la mesa redonda, y su majestad el emperador es el señor al que sirvo. La familia Tanen no entiende el significado de esta oración. Significa que antes de que el emperador muriera, Ania ya no dejará a los caballeros de la mesa redonda, de aquí se puede ver el carácter de Aya. Entonces tendremos una cita más tarde. Ania asintió lindamente y salió de la vida bajo la atenta mirada de la familia Tanen. ¿Simplemente dejarla ir? Ania lo sabe todo ahora, Dunl sonrió y encendió un cigarrillo. No te preocupes, Ania es muy confiable, no lo dirá todo y al día siguiente. El buque insignia de Nanali ha navegado sobre el océano pacífico. ¿Dónde está el gobernador Nanali? Informe, el gobernador Nanali está en el jardín en la parte trasera. El capitán que escoltaba a Nanali era un noble. Debido a que se negaron a escoltar a Gilford, Yoidi y otros antes de partir, ahora están escoltando a algunos peces moralla. No les importa a Yoidi y los demás de todos modos, simplemente se dirigen al área 11, después de todo, él es el guardián de Suzaku, por lo que cuelga a decenas de kilómetros de distancia. Este divertido noble pensó que Zero estaba muerto, y los caballeros negros simplemente no tenían las agallas para secuestrar esta nave. De hecho, estaba completamente equivocado. La crisis se desacercaba paso a paso. 500 metros bajo el fondo del océano. El submarino insignia de los caballeros negros navegaba en silencio, y un total de 12 personas, incluidos Karen, Todo y las tres espadas sagradas, atacaron. Lerouch aún más porque la misión esta vez era Nanali, y él estaba listo para atacar en persona o incluso ingresar solo a la nave insignia. A su vez, en la concesión del Distrito 11, el consulado general de la Federación China en el Distrito 11. Suzaku, Hino, Wiania, que acababan de salir de la casa de Dun, vinieron aquí. ¿Los caballeros negros no están allí? La respuesta de Shin que dejó atónito a Suzaku. Su rostro permaneció sin cambios y continuó con calma. Sí, lo acabamos de confirmar y podemos compartir información en el futuro. De esta manera, debemos entender que no tenemos mala voluntad hacia el Imperio Sagrado Britania. El grabado de la estrella trató con Cero. Suzaku se sorprendió. ¿Cero también desapareció con los caballeros negros? Shin que mantuvo una expresión tranquila, como si lo que dijo no tuviera nada que ver con él. Debería ser así, no solo Cero y los caballeros negros, todos sus artículos, incluido el Niugmare Mecha, han desaparecido. Si no hay un error de juicio, deberían haber abandonado el pasaje subterráneo. La estructura de la concesión se ha mencionado antes. Debido a la prevención de terremotos, toda la concesión es una estructura de piso. El área entre cada piso es extremadamente aterradora. Al mismo tiempo, el amplio pasaje es lo suficientemente grande para grandes buques de guerra y varias fuerzas armadas para pasar, incluido el vehículo base G-1, el acorazado flotante a balón, Niugmare Mecha. Suzaku frunció el ceño, y después de pensarlo, no podía pensar a dónde podrían ir los caballeros negros, y luego le preguntó a Shinke. ¿A dónde fueron? Esto no es algo que puedas saber, después de todo, ya lo hemos hecho. Trazó una línea clara. Ania, que estaba ociosamente. Uy, es el día en que llega el nuevo gobernador del Distrito 11. Jugando la consola de juegos junto a él, de repente dijo una palabra. Los dos abrieron los ojos y miraron a Ania con incredulidad. Al saber que la Ania que conocían nunca intervendría en tal situación, el cambio de carácter fue un poco extraño. Eso no es una tontería, ahora Ania recuerda los recuerdos que le pertenecieron, ella es una Ania completa y naturalmente tiene su propia personalidad. Además, cuando salió de la casa de Tanian, aclaró todos los entresijos del asunto. Naturalmente, Lelouch era asunto de cero, y ella también entendió. Como una de las víctimas del incidente de Aries, Ania también comprende la venganza de Lelouch, quien encarna a cero. Por lo tanto, no estaba roto. Fue cuando Dun vio esto que dejó que Ania volviera a trabajar en los caballeros de la mesa redonda. Aunque su trabajo puede perderse pronto. ¿Ania y quieres decir que los caballeros negros secuestrarán la flota del nuevo gobernador a mitad de camino? Ania miró a Suzaku y Hino, y luego se concentró en el juego sin hablar. Hino apretó los dientes y dijo, Hemos sido calculados. Vamos. Suzaku sacudió la piel y caminó rápidamente hacia la plataforma del Mecha. Dado que su Mecha, Lancelot, estaba en Avalon, Suzaku solo podía ir allí en un avión de combate, pero no había necesidad de preocuparse por cuestiones de seguridad, con él estaban Mordred y Tristan. Los tres de Suzaku no sabían que había otro grupo de personas que estaban actuando con ellos. Ocio, empieza. Para el autor original, el texto es solo para lectura de prueba. ¿Pabellón eterno de la luna? Te recuerda. Organiza tu tiempo de lectura de manera razonable y deja de ser adicto a las novelas en línea. ¿Se pueden encontrar más novelas en? ¿Pabellón eterno de la luna? 19, 40, 03, 20, 132 sobre el Océano Pacífico. El puente del buque insignia del gobernador Abela. De repente sonó una alarma penetrante. El noble que dormitaba tranquilamente en el asiento del capitán era como una codorniz observada por un cocodrilo, y se despertó con una sacudida de miedo. ¿Qué pasa? Frunció el ceño y miró la gran pantalla frente a él, y pronto la figura del enemigo apareció en el radar. Vi los antiguos helicópteros armados formar una formación ordenada y, al mismo tiempo, los mechas colgados debajo con cables volaron rápidamente hacia el buque insignia del gobernador. Independientemente de la pequeña cantidad de enemigos, solo hay una docena de New Mare Readers, pero debido a que rechazaron la escolta de Gilford y otros, aparte de las grandes fragatas, el imperio no tiene poder para contraatacar. A los ojos de este noble, los caballeros negros están acabados, y es aún más imposible tener un dispositivo de flotación que pueda volar, frente a esos aviones traseros, estos nuevos escoltas pueden hacerlos pedazos en un instante. Es una pena que haya subestimado demasiado el coeficiente intelectual de cero. Como no puede volar, puede usar la cañonera como avión de transporte. De esta manera, la formación de naves que no pueden resistir al New Mare Mecha, mientras aterricen en su superficie, perderán. Caballeros Oscuros. Después de que el noble vio la señal llamativa, sintió un escalofrío en la espalda. Antes de partir, también juró que los caballeros negros no aparecerían, e incluso si lo hicieran, habría un enjambre de basura. Pero simplemente no esperaba que los caballeros negros se acercaran a ellos de esta manera. Lelouch, sentado en el cuerpo del líder, emitió una orden a todo el ejército. El propósito de la batalla es capturar a la nueva gobernadora. Pase lo que pase, ella no debe ser lastimada. ¿Sabes? Absolutamente no. Entendido. Después de eso, los caballeros negros aceleraron y se acercaron a la formación de la nave. Pero las tropas de Britania no son tontas que son golpeadas pasivamente. Incluso si no tienen New Mare Readers en el aire, siempre hay cañoneras. Shuuu. Al momento siguiente, una gran cantidad de helicópteros armados salieron volando de las escoltas. Tan pronto como apareció, disparó a los caballeros negros sin dudarlo. Debido a que los aviones de los caballeros negros cuelgan Mets, su movilidad es limitada, pero aún así pueden evitar fácilmente los ataques enemigos debido a la distancia. Pero siempre hay un tipo divertido que muere en 3 segundos cada vez. Mikao, Yuchen, eres tan divertido. El piloto que fue ahorcado por el avión de Yuchen lo regañó y lo expulsó directamente. ¿Por qué? Porque fue solo un logro de jade redondo y el conductor de abajo fue golpeado. Siempre soy el primero para Mao. Yo también estoy tan desesperado. Los soldados de Britania miraron con desdén cuando vieron esta escena. Mientras continuaba disparando, se burló. ¿De qué sirve que un grupo de legos transporte un arma marina como el New Mare Mecha al cielo? Es simplemente caprichoso. Somos pilotos AS. Después de eso, fijó entre planes y New Mare Mechas al frente. Pero al momento siguiente, estaba atónito. Los caballeros negros lanzaron bombas de humo directamente. De repente, el ejército de Britania perdió su objetivo. El noble sentado en el buque insignia dijo con una sonrisa burlóncia. Incluso si el oponente abre la defensa de la superficie, no hay problema. Dispara al humo. Rodéalos y destruyelos. El lado de los caballeros negros. General Tengtan, se lo dejo a usted ahora. Bueno, subcomandante, debe tener cuidado. Después de la conversación entre los dos, el siguiente momento. Entonces baja el New Mare Knig Mecha. Oye. Boom. Mikao, es posible que esté arriba. Cuando el buque insignia comenzó a vibrar, los nobles que comandaban de manera equivocada reaccionaron. Esa épica es una auténtica bomba de humo. Originalmente pensó que era una defensa de superficie. Las tácticas de Luluxiru son muy simples y efectivas, como pueden estas cosas que solo saben jugar a productos de alta gama todos los días entender otra verdad. Cuanto más suelo, más efectivo es. Bastardos. Lelouch miró esta escena con una mueca. Nobles estúpidos, están podridos hasta la médula. Además de disfrutar de su poder y dinero, ¿qué más harán? Karen. Entendido. Con una sola orden, el dispositivo de radiación del segundo tipo de loto rojo se activó de inmediato, y fue un disparo al buque insignia de abajo. Boom. En un instante, se elevó humo negro y la armadura exterior fue penetrada instantáneamente. Vida integral de ocio. Capítulo 639. Autor. Mi nombre es Duffy. La cara de este noble compañero de clase es horrible. Mis tropas ya están en su lugar, ahora es demasiado tarde para pensar en atacar. Mata a esas fragatas. Oh, estoy esperando tu orden. Los caballeros de los caballeros negros apuntaron al dispositivo flotante del enemigo, un bombardeo. En solo un corto periodo de tiempo, la fragata fue limpiada. El rostro del aristócrata era feo. Kilford y los demás fueron traídos si lo supiéramos antes. Incluso si los refuerzos de la concesión llegan a nuestra ubicación, tomará una hora. Es demasiado tarde. Mirando el daño al barco, el personal en el puente entró en pánico. Sin mencionarlos, incluso el personal de logística está un poco confundido. Mikao, amigo, ¿qué pasa si entran los New Marek Nigs de los Black Nigs? No te preocupes tanto por eso, de todos modos, si, en este momento, la puerta corrediza al lado de los dos abrió. U, cero. Vi a Lelouch parado allí en una postura extremadamente en cuclillas, y luego se abrió la pequeña abertura en la máscara, revelando el ojo izquierdo de Gras. Dentro del departamento. Las expresiones de las dos personas que fueron reclutadas se tensaron, y luego, y, uy, lo tengo. Luego sacaron sus pistolas de manera uniforme y se apuntaron al cuello. Crack, después de asegurar a los dos guardianes, Luluxiu entró paso a paso. Nanali, espérame. Te salvaré ahora. La batalla se está librando aquí, y la flota del gobernador ha sido completamente reprimida. Pero y, bum. Bum. La gente de los caballeros negros no sabía lo que estaba pasando, pero tres unidades murieron instantáneamente. ¿Quién? Las tres espadas sagradas se dieron la vuelta rápidamente. Eso es, New Marek Nigtarmor. En realidad está volando. Espera, ese cuerpo es, esta es una réplica de Lancelot, aunque no tan capaz como Lancelot ontologi, pero al menos el 70% de la fuerza. Además, lo conducía Kielgit. Oye, es hora de terminar. Los caballeros negros. A balón. Es realmente emocionante, se puede producir en masa. ¿Es esto realmente bueno? Bueno, de todos modos, simplemente ponga la factura en la cuenta de su Alteza Real Schneider. Capítulo 133 La tecnología central, Karen, estaba impulsando el Red Lotus II para mirar a Gilford y a los demás que sobrevolaron. ¿Qué pasa si no puedes volar? Mírame volarte. Como se esperaba de la irascible Karen. Ataque. Da 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 da. La formación de mechas centrada en Kalen se paró en la nave insignia del gobernador y lanzó un ataque contra la formación voladora de Gilford al mismo tiempo. Gilford se burló y evitó fácilmente el bombardeo. La intuición es buena, pero, el rendimiento del cuerpo es bueno. Al momento siguiente, Gilford disparó una de las cuatro espadas sagradas frente al hombre con lentes, dividiendo su cuerpo por la mitad en solo una ronda. Lo siento, me ocuparé de Karen después de que esté aquí. Lelouch, que ya había invadido el interior, independientemente del hecho de que los caballeros negros afuera habían sido completamente reprimidos, se paró frente a la puerta del jardín del gobernador. Así que las condiciones posteriores se han arreglado, jeje, la situación se puede revertir de esta manera. Sin embargo, tal vez Lelouch va a ser engañado nuevamente por el pequeño experto. ¿Eh? ¿Un pequeño experto? Jufie, Cornelia, Laila, C.C., Charlie y Miley miraban fijamente a Dunn, que estaba fumando con su cabeza inclinada. Las mejillas de Jufie estaban abultadas, y dijo insatisfecha. Oye, Tanen. Por favor explícamelo. ¡Qué tonto! Jufie es la hermana de Lelouch. Disparates. Por supuesto. No me malinterpretes, Jufie, estoy hablando de Nanali, Cornelia vestía una falda corta, revelando sus muslos claros, y miró a Dunn con duda. ¿Por qué llamas a Nanali una pequeña experta? ¿Ella qué es? ¿Qué le pasa a Luluxiu? ¿Por qué no lo sé? Tanen respirando, miró la feroz batalla en la pantalla grande y sonrió. Lelouch arriesgó su vida para llevársela, solo piénsalo, y si Nanali no quisiera irse en absoluto. O di algo cero, lo que hiciste está mal. Punto 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 punto, todas las chicas ya han comenzado a pensar en cosas en sus pequeñas mentes. Si Nanali le dijo a Lelouch. Lo que has hecho hasta ahora está completamente mal. Auge. Laila cerró el libro de magia con cara de preocupación. Lelouch no tendrá un colapso mental, ¿verdad? Te escuché decir que su apoyo espiritual es Nanali, pero si Nanali no aprueba su enfoque, todo lo que hace no tendrá ningún sentido. El resultado es pasivo y perezoso. ¿No han terminado los caballeros negros? Varias otras mujeres también estuvieron de acuerdo con Leila. Tanen entrecerró los ojos. Creo que debería ser así. ¿Quién de ustedes atacará esta vez? Los caballeros de la mesa redonda ya han aparecido, y habrá tres tan pronto como lleguen, y están equipados para reprimir ellos, Tsk Tsk. Vamos, solo vine a ver si estos caballeros de la mesa redonda en el imperio están cegados por el poder y el dinero, y ya son flojos. Después de todo, el imperio debe ser entregado a Nanali al final. Tú miró a Cone con asombro Lea. Nunca imaginó que sería Cornelia conduciendo un unicornio para atacar. Mikao, no estás intimidando a la gente. Además, tú, la princesa imperial, tomaste la iniciativa de tratar con los caballeros de la mesa redonda, ¿es esto realmente bueno? El rostro de Tanen estaba lleno de confusión, y las comisuras de su boca se torcieron ligeramente. ¿De qué tienes miedo, soy Cornelia? Está bien, eres Cornelia. Entonces te deseo una próspera suerte militar. No necesitas decir, un... Esta matriz de teletransportación mágica fue construida para ahorrar tiempo. El ocio, que tiene una longitud de 8 kilómetros, es un acorazado gigante. Junto con la tecnología de plegado espacial utilizada en el interior, el interior es demasiado grande. Si no es práctico, la tecnología total y la combinación mágica de cosas, desde la sala de estar aquí hasta el hangar donde están estacionados los unicornios, me temo que tomará varias horas caminar. Didi, esta es Cornelia. Después de un rato, la cabeza de Cornelia apareció en una pantalla holográfica en la sala de estar. Desde su espalda, pudo ver que ya se había sentado en el unicornio. Duna sintió e hizo un color a Laila. Esta misión de combate es evitar que los caballeros de la mesa redonda aniquilen a los caballeros negros, solo haga clic aquí, y al mismo tiempo proteger la nave insignia del nuevo gobernador del Distrito 11 de la Caiga. La misión está confirmada. El área 37 del dispositivo de sigilo de camuflaje espacial ha sido suspendida. El circuito mágico del área 118 está activado. El área 1874 del escudo de encantamiento brumoso se ha detenido. El unicornio Vortex Dumne Magic Change X01, puedes irte. Cornelia respondió que Laila asintió. Enlazar marcos espirituales. El valor mental del conductor ha alcanzado el estándar y el enlace es exitoso. El cuerpo se reiniciará después del modo de espera. El circuito mágico de la armadura externa es normal. El sistema demoníaco funciona de manera estable. El valor mental del conductor. Ha aumentado. El sistema de armas es suave. Motivación, pseudo, potencia de salida. El dispositivo de camuflaje espacial está apagado. El sistema del círculo mágico de control maestro es normal. Laila miró los valores en el panel, y luego dijo. Unicornio Vortex Dumne Magic Change X01, B. Después de escuchar la orden de Laila. Los ojos originalmente ligeramente encogidos de hombros de Cornelia de repente brillaron. El unicornio Vortex Dumne Magic Change X01, B. Omichis porroteando. Inmediatamente después de un super estampido sónico en serie de Bo-o-o-om, salió volando por el puerto de expulsión. Tanen miró al unicornio que se alejaba gradualmente en la pantalla grande, todo su cuerpo estaba rígido, abrió la boca, miró la pantalla con solo un pequeño punto y quedó atónito. Después de un rato, Yu, Yucie, ¿qué has estado haciendo en el espacio estos días? Yucie se mordió a los dedos con ternura y respondió inocentemente con la cabeza inclinada. Ah, miente, ¿no lo sabes? Tanien. La hermana real por lo general rara vez se queda en el ocio. A ella le gusta llevar a un unicornio a jugar, por cierto. Tanien, déjame decirte. La hermana real y yo hemos estado allí muchas veces. ¿Qué planeta? Es una revelación. ¿Qué Marte, despierta, Venus, Júpiter? Incluso el Sol ya está cerca. ¡Guau! Eso es un espectáculo. Nunca había visto algo así antes. Y más, Mercurio está tan caliente. ¿Planeta más cercano al Sol llamado Mercurio? ¡Qué extraño! Con la narración de Yuthie, ni siquiera sabía que el cigarrillo en la boca de Dunn se había quemado hasta el final, y lo vio atónito. Ahora la mente de Dunn está en blanco, él sabe, Cornelia simplemente lleva al unicornio a jugar cuando no tiene nada que hacer. En otras palabras, el sistema solar ya no puede atraparla. Mikao, incluso has estado en la superficie del Sol. Realmente tienes confianza en Unicorn en Leisure. Nima, Vida Integral de Ocio Capítulo 640 Autor. Mi nombre es Daffei. Capítulo 134. Una ola no se ha resuelto y otra ola ha vuelto a surgir. Sin mencionar los unicornios, mirando la mirada confundida de Tanyan, varias mujeres se rieron ligeramente. Como era de esperar, Cornelia, conocida como la princesa de Warsan, ya había llegado a la superficie del Sol. Miley miró la cámara que seguía al unicornio y se cruzó de brazos con asombro. No esperaba que este acorazado y unicornio pudieran atracar en la superficie del Sol. Recuerdo que la superficie del Sol está a 6000 grados centígrados, ¿verdad? El interior está a 15 millones de grados centígrados, Laila asintió. Convenio. Ella está molesta ahora. Si tuviera este tipo de cristal de tecnología super mágica que no debería aparecer en este mundo, habría vencido a los cuatro caballeros hace mucho tiempo. El otro lado. Los caballeros negros que fueron derrotados por los caballeros en la parte trasera del campo de batalla ya no pueden soportarlo. Incluso si Karen usó una habilidad mágica para patear el tablero del ataúd de Newton, no podría restaurar el declive. Porque, vamos, es hora del castigo. Vi a un luchador con una forma extraña cortarse instantáneamente como un campo de batalla, y una garra voladora voló un mecha. ¿Eh? Es un luchador extraño, pero, soy Kao. Este es el mecha de Nygma de Knig. Antes de que el traje del dragón pudiera reaccionar, Tristán de Gino completó instantáneamente la transformación. Luego, con una ronda ligera de la lanza de dos manos, un corte horizontal lo estrelló en el aire. Maldita sea. Lo siento, te lo dejo después. Al ver el cuerpo de los caballeros de la mesa redonda, los nobles sentados en el buque insignia quedaron atónitos. Incluso los caballeros de la mesa redonda están aquí. Nygma. Si esto continúa, mi evaluación, no, debo establecer el mérito. Después de hablar, el tío caminó hacia la torreta. Advertencia. Advertencia. La fragata de derecha no puede tomar el timón. Chocó después de once segundos. Mi Kao. Esto, incluso Gino estaba un poco confundido esta vez. Él acaba de mostrar su destreza. Date prisa y cambia de rumbo. Lo siento, es demasiado tarde. Sin embargo, ese poder aterrador hizo estallar la fragata en un abrir y cerrar de ojos. Gino miró el cuerpo rojo a lo lejos, Mordred, con un sudor frío. Anya, no uses este tipo de cosas la próxima vez. Si accidentalmente lástimas al gobernador, estaremos acabados. No lo guardamos, uh, tienes razón. Gino ya no puede ver a través de Anya. ¿Por qué ha cambiado un poco desde esta mañana? Al mismo tiempo, debido al problema de su propio nombre, los estúpidos nobles tienen que establecer méritos por sí mismos, como matar a un comandante de caballeros negros que cayó sobre el motor y no podía moverse, todo. Ja ja ja. Mírame. Boom. Es una pena que haya subestimado a Tenktan, que podría convertirse en general, solo superado por Tenktan, que fue grabado por las estrellas dobles civiles y militares de la Federación Celestial. Primera clase. Vi que controlaba el cuerpo con una fuerza diestra y evitaba directamente los proyectiles voladores. Boom. El proyectil golpeó el dispositivo flotante detrás de todo en un instante. Estúpido. En realidad destruyó su propio motor. Todo levantó su arma y voló la torreta con su revés. El aristócrata abrió mucho los ojos, completamente incapaz de creer que murió así. No, soy un noble, todavía tengo derechos. Y dinero a... Boom. Cuando se destruyó el motor, el buque insignia del gobernador comenzó a caer repentinamente, porque todavía había dos motores conectados, así que ralentizó Time to Falle, pero eso es cuestión de minutos. Entre los buques insignia. La mente de Luluxiu se quedó en blanco ante el lamentable pequeño experto. Como esperaba Boom, Nanali dijo. Todo lo que hiciste estuvo mal, y Lelouch quedó atónito de inmediato. Después de que Lelouch se calmó, no, es Britannia quien está equivocada, es ese estúpido emperador. El emperador piensa que tener poder lo es todo, y usted está de acuerdo con eso. Tú sabes que el mundo actual es un mundo de decadencia, hambruna, guerra y dolor. Tú crees que yo, que soy ciego y no puedo mover mis piernas, debo despertar la simpatía de todos. Estás equivocado. Ahora. Yo vine al Distrito 11 para convertirme en el gobernador por mi propia voluntad. Punto punto punto. Estas palabras destrozaron instantáneamente las creencias de Lelouch. Tú, ¿lo quieres tú mismo? Cuando dijo esto, el tono de Lelouch estaba un poco fuera de forma, y... Era obvio que no estaba de un humor tranquilo ahora. Así es. Creo que puedo cambiar gradualmente el mundo de una manera más pacífica y gentil. Así que voy a construir una zona especial de neón de nuevo. Cero, puedes unirte a nosotros también. Como están allí, Lelouch retrocedió dos pasos con horror. Gente, pueden cambiarse. Número de ocio. Dun se burló. Leila caminó al lado de Dun, miró a los caballeros negros que habían sido derrotados por completo por los caballeros de la mesa redonda en la pantalla y preguntó con calma. ¿Escuchaste algo? Tan inteligente como Laila, naturalmente conocía el poder de Dun. La habilidad, ella no creerá que Dun esperará el resultado tan tranquilamente. Entonces ella juzgó que Lelouch debería estar escuchando a escondidas la conversación entre Lelouch y Nanali, de lo contrario, nunca diría las palabras de un hermano de pozo y un pequeño experto. Dun sonrió con desdén. El pequeño maestro del pozo es realmente ingenuo y terrible. ¿De verdad dijo que cambiaría gradualmente el mundo de una manera más pacífica y gentil? Este método solo es adecuado para la era de la paz o el mundo después de que ha sido destruido y reorganizado. Ahora esto está plagado de agujeros. ¿Un mundo donde todos están llenos de odio? ¿Cómo cambiarlo de esta manera? Los nobles de nivel superior que son codiciosos de poder y corruptos, hacen muchas fortunas de guerra, chavos y empresarios que se confabulan con funcionarios y empresarios, y traficantes de armas en el ejército que comercian en secreto con terroristas. Quiero lanzar guerras sin tener en cuenta la seguridad de la gente común, el emperador del imperio que vive. Más un lunático que delirante mata a los dioses e integra los espíritus de todas las personas en el mundo. ¿Un mundo así, gobernado con medios amables? Excepto por lo caprichoso además, no puedo pensar en ninguna palabra para describir la fantasía de este hermano del hoyo. Las chicas escucharon el análisis de Dun en voz baja. Leila murmuró. Un mundo plagado de agujeros. No hay necesidad de dejar atrás un mundo así, sobrevivir o destruir la creación. En el campo de batalla. Oye, los caballeros negros son solo un montón de basura ahora. Ve y limpia esos peces que se deslizaron a través de la red. Sí. Protegemos el buque insignia y al gobernador Nanali. Los dos caballeros de la mesa redonda y Gilford formó un cuerpo la forma del triángulo protege el buque insignia. Protegido contra ataques furtivos de los caballeros negros. Cabe mencionar que, debido a la intervención de Dun, la Xata no ha desarrollado un sistema para cambiar equipos de forma remota. Capítulo 135 Rompiste el equilibrio después de que el Red Lotus II fuera arrojado de la nave, no pudo abrirse y volar de nuevo. Si quiere volver a unirse a la batalla y rescatar a Cero, debe cambiar su equipo en el submarino de abajo. Esta vez, tal vez tres minutos. Justo cuando los caballeros de la mesa redonda y el ejército imperial pensaron que era infalible, esta vez definitivamente podrían manejar el momento de los caballeros negros. Un rayo de luz que atravesó el amanecer de repente se inclinó hacia abajo desde el cielo. Goteo, 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 goteo. Inmediatamente, los cuerpos de Jino, Ania, Gilford y Suzaku que acababan de llegar corriendo de repente sonaron una alarma. Las expresiones de Joe y Dicecil que estaban mirando en avalón cambiaron repentinamente. Grit fuerte. Vi que mostraron la velocidad de manos más rápida de sus vidas y abandonaron sus posiciones originales por primera vez. Era demasiado tarde, los tres simplemente se movieron, y en un abrir y cerrar de ojos, el enorme cañón de energía púrpura les facilitó el paso. Pero incluso si no fue golpeado en el frente, solo rozado por el borde del trueno, el cuerpo de Gilford fue arrancado de un brazo. Conocido como el pionero del imperio, no tiene la fuerza de los tres caballeros de la mesa redonda, Suzaku, Ania y Jino, por lo que sus movimientos son un poco más lentos que los tres, y su cuerpo es solo el de Lancelot. Réplica especial, solo 70% de potencia, así que es trágico. Es solo un abrir y cerrar de ojos para decir tanto. Vi que el terrorífico cañón de energía cayó del cielo y golpeó el agua debajo con un bang. Clabla la la la. La enorme cortina de agua fue golpeada y voló. Este aterrador cañón de energía levantó una cortina de agua de casi 100 metros de altura. Esta escena hizo que los ojos de Lloyd y Cecil que estaban monitoreando a Baloncas y miraran hacia afuera. Esto, ¿qué es esto? ¿Cañón de energía? ¿Cómo puede tener una fuerza tan poderosa? ¿Estás seguro de que no es Freya? Los anteojos de Lloyd estaban torcidos. Didi didi. Advertencia, se encuentra un cuerpo desconocido acercándose. Al mismo tiempo, Hino, Anya, Suzaku y Kilford vieron al aterrador enemigo que apareció en el radar como un salto en el espacio-tiempo. ¿Esta velocidad, qué es esto? Antes de que Kilford pudiera terminar de hablar, vieron el cuerpo de esta máquina. Era un cuerpo blanco puro. A juzgar por su altura, medía unos 20 metros. Los datos de tal cuerpo ya no eran algo llamado Nygmarek Nyg, sino un arma humano y de táctica pan-universal llamada Gundam. Detrás de este noble mecha, seis pares de alas de luz emiten un pequeño brillo de luz estelar. Debido a que no muestra el modo Dios emperador del mundo, su motor de propulsión activo más aterrador no se revela. Vi un rifle de francotirador blanco en su mano izquierda, de unos 15 metros de largo, cerca de un tercio de la altura del cuerpo. Mientras no seas ciego o tonto, sabrás que el terrorífico cañón de energía acaba de salir de esta cosa. En los huecos de su armadura exterior blanca, el destello ocasional de serpentinas púrpuras es deslumbrante y, al mismo tiempo, está lleno de un toque de misterio. Cuando esta máquina elegante, misteriosa y hermosa apareció a los ojos de todos. Todos lo reconocieron de inmediato. Sí, es esa supermáquina. Gritó Lloyd, sosteniendo su cabeza entre sus manos. Increíble. Hino parecía serio. Suzaku, ¿es esta la máquina en la leyenda que mencionaste? Realmente está a la altura de su reputación. Cuando la ves esta vez, rápidamente la devalúas, simplemente no sé qué tan fuerte es el piloto para un supermáquina. Suzaku respondió solemnemente. Te sugiero que pelees con el 200% de tu fuerza, de lo contrario el final puede ser miserable. Vida Integral de Ocio Capítulo 641 Autor. Mi nombre es Duffy. La máquina misteriosa en el lado opuesto parecía conocer sus registros de chat, e inmediatamente vio que el unicornio puso el rifle de francotirador aterrador en su mano izquierda sobre su hombro, y levantó su mano derecha hacia las máquinas opuestas y entrelazó sus dedos. Esta escena fue vista por la gente de los caballeros negros y la gente en el buque insignia de Avalon debajo que se estaba vistiendo. Ah, es imperdonable. Te atreves a provocar a mi hijo. Lloyd se estaba volviendo loco. Imperdonable. Suzaku, dame algo de seriedad. Lord Lloyd, haré mi mejor esfuerzo. Hino, Anya, Kilgier. Entendido. Las máquinas aceleraron repentinamente e inmediatamente lanzaron un ataque contra el unicornio. Al ver las rutas de asalto en constante cambio de las cuatro personas, Cornelia sonrió. El juicio es bueno, sé que tengo poderosos métodos de ataque de largo alcance, pero, esto no es suficiente, caballeros. Vi que bajo el control de Cornelia, el unicornio de repente posó una cruz. Sí, entonces, las seis alas de luz detrás de ellos de repente se volvieron masivas. Se reunió una gran cantidad de partículas, y luego, el cuerpo entero del unicornio brilló de repente. El gran sable de luz se estrelló contra las cuatro unidades en el lado opuesto como mil flechas. En ese momento, Lloyd y Laxata, que también estaban preocupados por los unicornios, quedaron atónitos. ¿Este poderoso ataque también puede convertirse en un ataque de área amplia? ¡Qué broma! No solo eso, este no es el tipo de ataque de área amplia que no es lo suficientemente preciso como para apuntar en este mundo. Está bloqueado con la aterradora tecnología de guía y la magia del unicornio. Pero Cornelia no fue demasiado lejos, solo usó un 10% de precisión. Pero fue este 10% de precisión lo que sopló directamente a su caballo original, Kilford. Ya no puedo más, depende de ustedes tres. Dijo Kilford y sacó la cápsula de escape. En el análisis final, no es que su fuerza no sea suficiente, sino que el cuerpo está demasiado atrás. Incluso si es para copiar a Lancelot, es solo el 70%. ¡Maldita sea! Suzaku apretó los dientes y siguió evitando el feroz ataque del unicornio en el aire. Ania abrió un poco los ojos. ¿Qué está pasando con esta máquina? La frente de Gino también estalló en sudor frío. No solo el cuerpo es poderoso, sino que el piloto también es aterrador. ¿De dónde demonios viene este monstruo? Bajo el juego de Cornelia, los tres no dijeron que se estaban acercando, sino que se estaban alejando cada vez más. El unicornio. No puede ser así, estamos divididos en tres grupos. Ania cubre, y Gino y yo peleamos cuerpo a cuerpo. Maniobra de forma, y... Luego dirígete al aire. Mata al unicornio rápido. Al mismo tiempo, Ania también deformó a Mordred, y el enorme cañón de la pistola de hadrones también bloqueó el cuerpo aterrador en el cielo. La boca de Cornelia se torció. Oh. Muy tranquila, esta vez el uso táctico es apenas pasable, pero no es suficiente. Fin del capítulo. Gracias por escuchar esta novela, nos vemos en el próximo capítulo y por favor suscríbanse para seguir creciendo en el canal.